Porque el papá del mecano aconseja a sus hijos para que se postulen con mejor energía a la política. Mi querido Michael Rondal. Ya hablamos, Jarko y Tocati Barriga son parte de los exlingües mecanos rojos que llegan a esta batalla para tener el voto popular. Las últimas noticias hoy trae un reportaje donde dice el decálogo de Alex Hernández para que los mecanos power ganen en las municipales. Es Alex Hernández que algunos ya lo están viendo presidente de la república incluso. Y dentro de los consejos porque él aconseja y habla también de la historia y de lo poco que a él le extraña. No le extraño nada que estos chicos sean justamente candidatos. Oye, y Alex Hernández está de televisión, ha descubierto grandes rostros en la pantalla chica. Sí, la hija de Alex. Oye, les cuento lo que dice Alex en esta entrevista de las últimas noticias. Mira, por ejemplo, dice... Deben tener confianza en sus capacidades, no deben dejarse influir por otros. Trabajen duro y anden siempre con la verdad por delante. Parte, la primera parte de los consejos del papi. Bien, Alex. Bien, Alex. Oye, la gente está buscando un nuevo rostro en la política personalmente. Creo que las mujeres tenemos mucho que aportar en ese terreno. Pero también el público, mi querido Osvaldo, quiere gente de verdad, honesta, real, trabajadora. Vaya de eso de que tenga un discurso claro. Da lo mismo para donde apunte, pero que tenga un discurso claro. Que vaya y que siempre vaya adelante. Como dice Alex Hernández, que diga la verdad. Que eso es lo que falta tanto en la política, ¿no? Alguien que diga la verdad las cosas como son. Buen consejo del gran gurú Alex Hernández. Me gusta. Mi querida Ale Valle, desde tu hereda, desde tu conocimiento del mundo político, ¿qué podríamos decir acerca de este tema? Oye, a mí me encanta, porque esto nace de un meme. Yo creo que la última noticia es por eso. Entrevista a Alex Hernández, porque es un meme que dice ya, tenemos a Cati Barriga, alcaldesa, ¿no es cierto? Tenemos a DJ Méndez, alcalde, a Jarkorito y a Yamna como concejales. Alex Hernández, presidente. Y ahí está el presidente, dando su consejo, ¿no es cierto? Directo a la moneda, de una. Directo a la moneda, de Jimmy a la moneda. Seríamos apitutados, chiquillos. Yo creo que está... Sería un show, sería un show todo eso. Este, Ale, está en el tuit. Este, pues sí, de hocico de tarro, que dice lo siguiente. Yana Lobo, DJ Méndez, Jarkorito y Cati Barriga. No hay duda que nuestro próximo presidente es Alex Hernández. Excelente. Pero ¿sabes qué? Hay varias cosas que me llaman la atención. Primero que él dice que no le extraña que sean estos, estos nombres los candidatos. Que él dice que ellos siempre, Cati Barriga, Yamna Lobo, Jarkorito y... Se me va. Ah, bueno, Méndez que no trabajó con ellos específicamente, pero son ellos tres. Iván Cabrera también, ¿no? Siempre eran los que estaban disponibles para ir a los eventos que tenían que ver con ayudar a la gente. Mira, él, él, él da esa, esa declaración dando a entender que son personas que siempre han tenido una, que era lo que veía muy bien, ¿no es cierto? Un poco que tenían este interés. ¿Sabes qué, Ale? Me cae de cajón. Porque yo creo que el que empezó, Nati, vos te tuvo los trabajos de verano en el colegio, en el liceo. Pero uno tiene esa cosa como de la familia, ¿no? De servir a los demás, ese envío social de darle un pedacito de tu alma a otro para poder hacerlos más felices también. De todas maneras, y le hace una mención especial a Cati Barriga. Dice que todos tenían esa tendencia a ayudar, pero en especial Cati que siempre estaba dispuesta, disponible para dar. Es verdad. Claro. ¿Tiene vocación? Claro, tiene vocación y se llama el licenciado en psicología, así que también habla de que le gusta, en el fondo, la ayuda social, escuchar, atender, ayudar a las personas. Y bueno, también menciona, hay una parte de la entrevista de Lili Pérez que dice, es importante, no tengo ningún prejuicio contra la gente que aparece en televisión, pero tienen que pasar la prueba de la blancura. Todo el rato, todo el rato tenemos. Y ellos, oye, quiero meter un pelo en la sopa. Muy buenas tardes a ustedes y al público que nos está dando un aplauso para el mejor público de la televisión. Quiero meter un pelo en la sopa de entrada. Yo quiero pedir un aplauso para el mejor panel también. Quiero meter un pelo en la sopa de entrada. Y por eso hemos puesto música tensa. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay líderes de opinión o también parte de la opinión pública que piensa que ser una chica o un chico mecano es sinónimo como de tontera o estupidez? Se mal mira, se mal mira a los chicos mecanos y más ahora que van a entrar a la política a lo que significaba ser chico o chica mecano. ¿O no? ¿Me pueden ayudar? Yo creo que alta culpa tenemos nosotros los periodistas también, ¿ah? Porque en algún momento sembramos como un halo relacionado con los programas juveniles como que, Roberto, eran programas sin contenido, solamente solo se iba a ir a ir a la mujer. Pero no solamente los periodistas, también yo creo que ellos también hicieron bastante para que uno quizás entre a dudar. Pero de verdad yo estoy con Alex Hernández y acá como que él demuestra que efectivamente era el papá de estos cabros. Me gustaría Alex Hernández la moneda porque él efectivamente no duerme nunca y necesitamos gente que no duerma en la moneda. Y por último dos consejos que le daría a los de Mecano también, ya que Alex le dio consejos como cuando estuvieron en la televisión. Yo le digo, lleven gomita para que hagan la gomita, clave, clave, clave y ojalá harto bailar, harto a che, harto a che y eso. Cámaras indiscretas no porque no, no. Oye, la chela está con nosotros, mi querida Ale Valle, vamos a ver lo que dice. Toda cara nueva en la política es aceptada, basta de políticos atornillados y corruptos, dice la chela. Oye Ale, ¿también se vea que esto tiene que ver con una área que están desarrollando los partidos políticos de poner rostros jóvenes para agarrar toda esa masa de cabros que no fueron a votar en las últimas elecciones también? Yo creo que aquí hay varias cosas, primero, yo no tengo ningún problema en que ellos vayan a la política, pero sí me gustaría que si fueran, fueran independientes porque si van con los mismos partidos de siempre, yo no veo cara. O sea, me da lo mismo la cara si van a pensar lo mismo y hacer lo mismo porque están por los mismos partidos de siempre. O sea, convengamos porque la Katy va por la UDI, Jarcorito va por RN, la YAMLA quizás es la única que se sale porque va por el 3 de Grobo, pero que también es parte de la nueva mayoría. O sea, todos son independientes apoyados por eso. Claro, son todos independientes apoyados por él y directamente va por el PPD, entonces son los mismos partidos de siempre, solamente están buscando caras que nos parezcan nuevas y que además tengan ya conocimiento de la gente. O sea, la están haciendo fácil, para mí. Para mí no veo mucha novedad en eso, más bien veo un engaño. Yo creo que también hay que darle la chance, guauito, a estos rostros que están... Michael, si no, no te entiendo. Michael Roldán, perdón, perdón, me equivoqué. Siempre serás mi guau en el álbum. Yo te voy a decir baby siempre. Baby siempre. No va a contar. El tema también de darle la posibilidad, digamos, a gente nueva que entre a la política, también tiene que ver quizás con asumir nuevos desafíos entre los propios partidos. Más allá de estos casos particulares, yo no puedo estar más de acuerdo con la Ale. O sea, no se trata de una cara nueva, es un discurso nuevo lo que necesitamos. Ojo, yo no estoy hablando de estos casos particulares, estoy hablando en general. Entonces, tuit como los de la amiga que recién nos escribió, me dan un poquito de miedo, porque efectivamente siento que la gente se está quedando en el envase, en sacar a alguien de la tele y ponerlo en la política, y nos falta el discurso, nos falta el contenido. Ahí, por favor, amigas, mucho con respecto a la pregunta que nos planteaba Ocenoff, de por qué está este prejuicio, yo no puedo estar de acuerdo contigo, pues Jenny, no creo que sea todo culpa de nosotros los periodistas. No, 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 digo, en parte de nosotros, no es, pero también la imagen de la movilidad. Existió y yo lo viví como televidente y ustedes me ayudarán que lo vivieron como parte de la industria. Yo como televidente viví una explosión televisiva en el cual la fama inmediata y rápida fue muy utilizada. Y esa fama rápida para muchos era, en el caso de Katy Barriga, Katy, tú sabes que yo te amo, pero de la Katy Barriga era hablar como robotina, hacerse ella la tonta entre comillas. Entonces, eso es lo que uno utilizó. Pero espérate, ¿tenemos algo de último minuto hoy, no? Hay una pregunta que quisiéramos hacerle a todo el público y que tiene que ver justamente con Katy Barriga. Y ahí está puesta en el GC, Katy Barriga de alguna manera le abre la puerta a los famosos más jóvenes en el mundo de la política. Opina con nosotros con el hashtag de hoy, vamos a revisar el informe. Aquí está. ¡Truzos! Un verdadero torbellino de faranduleros son los que se tomarán las elecciones municipales este año. Quienes fuera de todos los prejuicios que le pudo haber traído sus participaciones en la televisión, optaron por tomar el camino político, siendo Katy Barriga una de las pioneras. La ex robotina es una de las primeras que tomó la decisión de dejar la televisión y tomar el camino político. Primero fue la Itacore por Maipú y ahora recientemente fue proclamada como candidata a alcaldesa por Dista Comuna. Eso sí, le costó confirmarlo. Eso estoy, meditándolo todavía, viendo cada detalle. Yo en mi corazón tengo una respuesta, pero estoy compensando, equilibrando lo que dice la razón y el corazón. Viniendo de un mundo tan crítico, tan criticado, no crítico, tan criticado siempre, como es el mundo de la televisión, siento que no he tenido que demostrar nada, sino que esto me pega y ha sido validado. DJ Méndez también decidió dejar en stand-by por unos momentos su carrera musical, para ir por la alcaldía de Valparaíso. Muy cerquita de él, el ex jugador de fútbol y ganador del reality 1810, Coca Mendoza, se postulará aconsejal por Viña del Mar. Adriano Castillo, más conocido como el compadre Moncho, confirmó a través de su Twitter, irá de concejal por Quinta Normal. Y una de las últimas en sumarse a estas candidaturas faranduleras es Yamna Lobos, la ex cocotera, irá como candidata a concejal por Macul. Fomentar en la gente de todas las edades, la práctica del ejercicio y la vida saludable, sobre todo en una comuna que tanto lo requiere y que los vecinos tienen escaso apoyo en este tema. Mi sueño sería impulsar un programa para masificar este tipo de actividades, y que más personas puedan tener acceso y beneficiarse con este tipo de prácticas para la vida saludable. La lista suma y sigue, el ex de Pamela Díaz, Rodrigo Wenday, irá como candidato a concejal por Puerto Montt. Marisela Santibáñez va por la alcaldía de San Bernardo, y de Chico Pokémon en Gingo, a los ternos que implica la política, Jarkorito postulará como concejal por Peñalolén. Cristian, esto de ser concejal, ¿lo tiraste como talla o va? No, estamos listos. Estamos listos, vamos de hecho a la par con mi ex compañero Ibran Cabrera, que no he tenido la ocasión de topármelo por ahí, pero si lo vamos a tomar de todas maneras porque vamos por el mismo partido, entonces... ¿Competir? No, pues no, no vamos por distintas comunas, va por independencia, porque claramente, y yo por lo que siempre he dicho que Peñalolén es mi comuna, que llevo 29 años y voy a vivir 30. Y por último, Jorge Quique Acuña, conocido por su frase, no me acuerdo, y cuántos cándalos discotec, va como candidato a concejal por San Felipe. ¿Votarías por alguno de ellos? ¿Crees que Katy Barriga impulsó a que muchos famosos se atrevieran? Ya, ahí está el debate instalado para que ocupen también el hashtag del día de hoy y opinen, hay famoso, hay famoso, Ale, ¿no? Y yo no lo pondría todo en el mismo saco, por ejemplo, como dijimos sobre Katy Barriga, lo hemos dicho muchas veces, y ella ya lleva un buen rato metida en la política y en el servicio público, y también lo quiero decir sobre mi amiga personal, Marisela Santibáñez, quien desde que falleció su hija, ella jamás pudo volver a la televisión, sobre todo en la farándula, justamente porque se tomó lo del servicio público con mucha, mucha importancia en su vida, se transformó en lo principal. Y recordemos que ella, cuando fue la última votación de senadores y diputados, de diputados solamente, perdón, ella sacó la primera mayoría de su comuna, no salió por culpa del nominal, pero Marisela Santibáñez ya lleva mucho rato trabajando por esa comuna, además, por el sur de nuestra... Hay un trabajo que la va, la auditoría, por no... Claro, claro, España, ella ha hecho un trabajo. Pero ¿sabes qué pasa? Yo no sé, Catita, tú si me pensás igual que yo o el resto del panel, como que uno estando en los medios, generalmente sí, uno estando en los medios como que siente esa gana, ¿no?, de repente devolverle la manito a la vida, ayudando a la gente. O sea, volviendo, o sea, perdón que lo repita, pero lo que hablábamos ayer con respecto a la FP, de la Cata, es raro que uno no tenga esa empatía con la gente, porque claramente, o sea, uno trabajando en esto, ya empieza a sentir lo que es lo social, digamos, tenés el feedback de la gente en la calle, o sea, claramente a uno se le como que se le despierta el bichito de querer ayudar. Tal cual. Yo creo que nos pasa todo un poco. Tal cual. Oye, y está muy bien que sea así. Tenemos un puntazo, Nati, de una amiga que está con nosotros, que se llama Inner Vibes. Inner Vibes. Inner Vibes dice, si en la papeleta nos dice Jarkorito, nadie votará. Hay un tema ahí, hay un tema de los sobrenombres. Reola, campones, por favor, espérame, espérame que te interrumpa. Por eso, atención. Cristian Jara. Esto es oficial, atención, queridos compañeros, esto es oficial, por lo mismo que dice nuestra amiga en el tuit, desde hoy. Michael Roldán. Ok. Deja de llamarse Mawito y se llamará Michael Roldán. Un aplauso para él. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero cuando te presentes un tipo de tuit, lo más feliz es tu papá. Tiene que decir Mawito. Sí. No, pero sabés que... De hecho, como que yo siento que se me va mi niño. Me duele como el alma. Pero no, no. Ya creció, ya creció. Oye. Pero sabés que lo que dice la amiga es un gran punto, porque la gente, mucha gente reconoce a Cristian Jara solo como jercorito. O sea, yo no tenía ni idea. No saben que se llama Cristian Jara para las elecciones de Copibodoro pasado y mucha gente me decía que como no decía Mawito, no sabían quién era. ¿Quién? El Copadre Moncho le pasó que son las elecciones y no lo reconocían por su nombre. ¿Quién? Una vez le decía Adriano, sino que el Copadre Moncho. ¡Ah, Copadre Moncho! Nadie le decía Adriano, todo el mundo le dice el Copadre Moncho, entonces las elecciones toda la gente buscaba al Copadre Moncho y no aparecía. Oye, también en ese sentido, ¿te acuerdas? La Pollo Mir, la Juanita Mir. Sí, la Pollo Mir. La Pollo Mir ahora está de candidata a concejal en los Arnestea y la otra vez la Pollo Mir en los Arnestea. ¿Las Arnestea? Los Arnestea. Y la cosa es que me decía ¿cómo lo hago? Pongo Pollo, Juanita y le dije ¡ponle Pollo! Pero oye, ¿y por qué me pones Juanita Pollo Mir? Pero no Pollo, poné un segundo. Michael Guaguito Roldán. Yo cuento. Michael Roldán. Cata, no es votación de consejo de CUP. También tiene un punto de lo que dice la Vale. ¿Qué dice la Vale? Silencio, por favor. Mira, porque hay famosos y famosos y candidatos y candidatos. Dice, de más que hay famosos que se la pueden y hagan cambio. Pero, ¿quique Acuña? ¿Más chiste? vamos a comentar eso. Hay que decir que con Osvaldo estábamos exactamente conversando y yo lo dije a Kike Acuña, perdón, perdón, perdón. ¿Y qué decía Osvaldo? Pero, ¿qué pasa que estábamos pensando con darle que... Estábamos como, claro, ¿qué? Ya se puede entender a Jalcorito, lo hemos visto acá, él tiene un discurso claro y él tiene... Pero Kike Acuña. Pero Kike Acuña lo hemos visto carreteando nomás, o sea, ¿de verdad es como raro que esté postulando cuál podría ser la idea? Ahora, no lo hemos escuchado hablar, no lo hemos escuchado también hablar de su idea. Yo estaba hablando sobre... Mira, a propósito de lo que dicen ustedes, si están extrematizados los chicos mecanos, y a propósito de lo que dicen ustedes, al fin y al cabo la juventud, los programas juveniles son superficiales y uno lo quiere pasar bien, obviamente que ellos van a crecer como todos nosotros crecemos. Todos fuimos pobres, todos crecimos. Ahora, yo me estoy preguntando, para las próximas elecciones ¿van a haber programas infantiles también? O sea, ¿epidemia podría ser concejal? Epidemia, Gato Juanito, por ejemplo. Gato Juanito no. Gato Juanito no. No, porque si no se ha... Ah, ya se ha... Ah, No puedo creerlo, no puedo creerlo. Guau, después la... Es que no entiendo, si no me dicen Mechel, no voy a entrar en el mismo guardia. Creo, vamos a agarrar el que sea cierto, y ese es el tema, claro, están estigmatizados. Yo insisto, y estoy de acuerdo con el tuit, hay casos y casos, creo que el caso de Kike Acuña es un caso que, por lo menos, Rojo, o muchos chicos de Gingo, que como les decía ayer, yo siento que no han tenido las tribunas mediáticas para mostrar su pensamiento, pero sí tal vez, lo que me habláis durante la... Delante de la cámara, tras cámara, perdón. Fuera, sin que la prensa los cubra, sí tienen una ideología bien clarita que la andan mostrando de manera social. A Kike Acuña lo estoy separando de este ejemplo que acabo de hoy. Lo que yo estaba diciendo delante de la culpa un poco también de nosotros como periodistas, tiene que ver con que en algún momento, en la pauta mediática, establecimos solamente una unión de los chicos mecanos con cosas frívolas, con cosas banales, el éxito, pero vale, por ejemplo, si Katy Barriga iba a ayudar a un pueblo en un evento social, ¿había prensa que la cubría? Jenny, pero no era culpa nuestra, tampoco la cubría su propio programa. Ese es el tema, si estamos hablando de una... De los medios, aquel periódico. Tiene que ver con nosotros, con los que interpretamos la realidad, tiene que ver con lo que veíamos todos los días. Y acuérdense cuando hacían, cuando hacían, ellos mismos lo ridiculizaban, ¿se acuerdan cuando hacían esas pruebas de conocimiento que tenía que el pueblo a revertar? ¿Se acuerdan? Sí. O sea, por favor. Y además, como dijo Michael Delante, me quedo dando vuelta eso que él dijo sobre querer ser famoso la fama rápida. Voy a citar a Ricardo Darín, que también nos cae en este panel. Música de Ricardo Darín, por favor. Música de Ricardo Darín, al otro lado dijo lo siguiente, querer ser famoso es como querer ser un pelotudo. Y como esa la imagen que tenemos de los chicos reality, de los chicos que son de programas juveniles como estos, ¿no es cierto? que estamos nombrando, es esa. Es fama por fama. Fama por fama sin un objetivo. Hoy estaba hablando con Jamnalot y resolvió varias de nuestras preguntas. Dijo que el fondo quería... Perdona, 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 perdona que te interrumpa. ¿Qué pasó? Hay una tuitera que se llama Carolina Estefanía que nos manda lo siguiente. ¿Qué significa esto, Roberto? ¿Qué significa esto, Roberto? Dios mío. ¿Cuál es el ejemplo que le estás dando a la juventud, Roberto Banco de la Aérea? ¿Era jugó? Era tequila. Estaba en el lanzamiento de campaña de Quique Puñal. Era el lanzamiento de campaña de Quique Puñal. Voy como generalísimo. Vamos a dejar pasar esta foto para después tener una explicación en media hora más. Oye, le estabas cayendo al litro, Roberto. Hago una paja, por favor. ¿Te duele la cabeza? El paja en la luna y la gasta, son como muy arriba. Oye, Yama Lodos estuvo conversando conmigo y me dijo varias cosas. Primero, ¿por qué Macul? Porque viví Macul y tengo familia en esa comuna. Y también pregunté por los consejos de Alex Hernández que opinaban y ponen está bien, por lo menos yo tengo la mejor impresión de él. No me extrañan sus palabras. Y además dice que siempre como artista estuvo ligada al mundo social, que no es algo nuevo, ¿de qué comuna de la cual quiero ser alcaldesa? ¿Cuál? Rapanui. Una cosa breve y frente a lo que no hay medios como poder dar las ideas, ¿no? Porque así y al cabo eso fue lo que dijo Michael, que no había como no tenía como la tribuna para dar sus propias ideas y exponer sus pensamientos frente a la política. Metinca que tienen que hacerlo a través de las redes sociales. YouTube, una grabadita de video, esto es lo que pienso yo, esto es lo que quiero yo para la comuna, lo viralizo. Pero eso ahora, antes no estaba. Pero háganlo ahora. Tipo, ahora. Vamos a ver quién saca la campaña más creativa, pero lo que sí la están rompiendo y les voy a decir ahora, ocupen el hashtag de hoy, es Los Señores Papi. Señores Papi. Viene la telenovela y la presenta el tono argentino, viene de Allende Los Andes, ya es un lugar allá, acá, acá, allá, aquí, acá. Mijitos ricos de primer nivel ocupan los actores allá para encarnar esta serie. Y la pregunta del millón es, ¿tú en casa tienes tu propio Señor Papi? ¡Ay! 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 ¡Ay, papi, papi! ¡Ay, papi, papi! ¡Ay, papi, chulo! ¡Ay, papi, papi! ¿Tú tienes el tuyo, Cata? ¿Yo? No, pues yo soy la señora Papi. ¡Ay, papi, papi, papi! Lady Papi. Lady Papi. ¿Y es Osvaldo el Señor Papi en su casa? Yo soy porque soy el único. No existen nadie más mi caso, soy el Señor Papi. Oye, pero, pero fuera de eso, qué interesante ver, por ejemplo, las imágenes de que esta teleserie, en su comienzo, por ejemplo, en su génesis, como todas las adaptaciones parten igual, a ellos disfrazados, sobre el escenario, jugando y todo, y partió exactamente igual que la teleserie de ahora que hay que decirla. ¡Es muy buena! ¡Es muy buena! Pero el comienzo fue muy bizarro. El comienzo es, bueno, les cuento después, pero vamos a... Tenemos una invitación en el Twitter que me la lees tú misma a mi querida Nati. Ya, se veía Nati. Tienes tu propio Señor Papi en la casa, ese de tu pareja es el más bacán. Cuéntran su historia Intrusive Power es el hashtag. Ahora vamos a ver quiénes tienen sus señores papis en la casa. Pero el comienzo fue muy bizarro, en verdad, porque aparecían tres actores disfrazados, uno de plátano, cada uno en una fruta, en un jardín infantil esperando como hacer un baile para sus niños en el jardín infantil. Entonces es un comienzo y no recuerdo el comienzo tan bizarro en una teleserie. Hay una fruta más. Hay una fruta más. Sí, bueno, es que lo que pasa es que esta teleserie yo estoy loca. La uva, la uva. Michael Roldán. Ale, hay guaguitos un tema que hablaba nuestro productor ejecutivo hoy día en pauta, Michael Roldán, que tiene que ver con que es una adaptación libre esta teleserie, una teleserie que te entregan el guión, pero acá cuando uno la compra en nuestro país puede adaptar algunas partes, sacar personajes. A ver, lo que pasa es que efectivamente como dice Osvaldo, siempre las historias, por lo menos los primeros capítulos tienen que ser calcadas, pero en este caso Omega lo que hace es comprar el guión y ellos hacen una adaptación libre, tan libre, que en Argentina hay una fruta más que acá en Chile, como bien decía la Ale, o sea son cuatro papis en Argentina y tres señores papis, así es vos, menos mal que no fue el plátano tres señores papis y en Argentina son cuatro, hay que decir que de alguna forma hay personalidades que se mezclan de dos señores papis de Argentina en un señor papi de acá de Chile, pero llama la atención por lo menos a mí y al equipo de producción que la mañana estábamos ahí metidos en los computadores revisando la historia, la historia del papi que sacan acá en Chile, porque es una historia que podría haber llegado a ser polémica en algún momento, podríamos decirlo, la historia del señor papi que sacan es la historia de Fabio, Fabio que es interpretado por el actor argentino Luciano Castro, él tiene una relación... ¿Qué habría tenido de polémico, digamos, para que la adaptación que hizo Rodrigo Cuevas hubiera sacado justamente ese personaje? Mira, él tiene una relación desde los 18 años está casado con una mujer, tienen tres hijos, fantástico, hasta que en algún momento Gloria Carrá, que es la actriz que interpreta el personaje de Carla, de su mujer desde los 18 años, decide separarse y decide separarse y en el camino de la historia se va conociendo, él justamente, él es Fabio, se va conociendo que ella decide separarse porque se la juega por el verdadero amor y su verdadero amor en esa historia argentina es otra mujer, ella tiene una historia homosexual, entonces, para mí no es polémico, pero tal vez acá podría haber chocado un poquito, tomando en cuenta que Mega ha sacado ciertos elementos, por ejemplo, de Morin' Family, Familia Moderna, cuando cambió la historia de la pareja homosexual en cuanto a la adaptación, bueno, nunca salió al aire, esto del reality que sabemos que iban a meter a la pareja de Katy Contré después no la metieron, entonces, parece que es un tema sensible. También en The Switch, yo les conté que no quisieron también encerrarlos, básicamente, porque no querían que hubiesen relaciones íntimas entre parejas homosexuales. Mira, me llama la atención, fíjate, interesante lo que dice, lo que cuentas, porque además es una historia, nosotros tuvimos acá una mujer, ¿no es cierto? que es un libro, me enamoré de otra mujer, se llama el libro, se llama me enamoré de otra mujer, ella también tiene tres hijos, ella estuvo con nosotros y contó su historia, una historia muy similar, yo tengo un amigo que su ex mujer también lo dejó por una relación homosexual, digamos, es bastante más común de lo que parece piensan en Mega, me da la impresión, porque no creo que sea un tema del guionista, recordemos que el guionista Rodrigo Cuevas es el mismo que adaptó, o sea, que hizo el guión de los 80, entonces estamos hablando de un tipo que... que tiene una altura de mira grande, claro, no creo que sea un gallo que como que se complique con este tipo de situaciones, que son situaciones de la vida común y que habría sido bonito verlo, a mí particularmente me habría gustado porque creo que hay muchos niños, aunque yo sé que es una teleserie nocturna, ¿no es cierto?, que no está hecha para los niños, pero quizás hay niños y adolescentes que se habrían sentido bien de ver su historia reflejada. Tengo una duda, Obama, a ti te hablo, Michelle. Obama. No confundan más al público, por favor. Obama, hay que decirle a Michelle. Que la ven como candidata a presidenta para Michelle Pacino. Yo la veo. No habrá sido el cuarto papi se quedó en TVN y no lograron negociar para traerlo. Mira, puede ser muy interesante, cuando llega... ¡Qué buena, Roberto! Un aplauso para ti. Música de tener la suda, por favor. Es súper interesante eso, pero también les quiero recordar que cuando llega a Michelle Pacino, cuando se sabe que Mega va a ser Michelle Pacino, el nombre que figuraba para ser un señor papi más era Mario Orton. ¿Se acuerdan? Incluso nosotros acá nos contamos. Se demoró en salir, digamos. De alguna forma, había más nombres de los que ellos querían para esa teleserie. Quiero dos cositas muy breves. Primero, desde Mega dicen que en el fondo ellos consideraron los guionistas que les bastaba con tres papis, que cuatro era exceso y por eso empezaron a mezclar las personalidades y en cuanto a lo que decía la Alejandra, no me quiero desligar de eso, una de las escenas más impactantes y que en Argentina causó gran revuelo justamente cuando el hijo de 16 años él enfrenta a la mamá, no es la mamá que llega y le cuenta, él le enfrenta y le dice mamá, necesito saber algo. Y en Argentina la clasificaron como la pregunta más difícil de hacer, la respuesta más temida con dos grandes actuaciones, una escena que está en internet, yo la vi porque el hijo en el fondo le dice mamá, quiero saber, pero quiero que la respuesta por favor sea un no y es súper fuerte. ¿Eres gay? ¿Le pregunta? Él le pregunta, le dice, eres gay, pero quiero que la respuesta sea no, le dice él y la mamá ni siquiera le responde como que baja la mirada y ahí una escena tremendamente... Pero te puedo apostar que los hijos o hijas que tienen madres en ese contexto la entenderían mejor que ninguno. Katy, ¿tenemos fotos de algunos señores papis de la casa acá en Chile? ¿Eh? A ver. Ay, hola, intrusos a la red, intrusos power, yo sí tengo a mi papito en casa, saludos a todos, gracias. Ay, qué bonito, qué rico que ellos. ¿Sabes qué, Jenny? Retomando lo que tú decías, yo personalmente no voy a decir nombres porque es muy personal, pero sí, yo conozco un niño que creció sabiendo que su madre era gay, ahora ella está casada, no viven en Chile, por supuesto, tú eres el que dice de Chile para poder hacer libres, por favor. Y ahora están desde Luna de Miel en Italia, lo está pasando ahora, y él nunca ha tenido, ahora tiene 18 años, nunca ha tenido un rollo, al contrario, se siente muy orgulloso de decirle a todo el mundo que sí, su mamá está casada con otra mujer y que son todos una familia absolutamente normal, él es un niño absolutamente normal, educadísimo, no le falta amor, nunca le ha faltado, y ¿sabes qué? Con respecto a las escenas fuertes, anoche hubo una escena mucho más fuerte que yo personalmente, yo veo la teleserie a veces con mi hijo que no sabía cómo explicarle porque hubo escenas de droga, digamos, ¿cachai? hacían como que estaban consumiendo cocaína y cosas, eso para mí es mucho más difícil de explicarle a un niño, o sea, claramente, me choca mucho más que ver una pareja homosexual quizás, ¿me entendí? Tal cual, tal cual, de pronto estamos como conceptualizando que son las cosas que le llaman la atención al público, no son tanto las que la gente a lo mejor crea dentro del interior de los canales. Un ratito. Oye, Nati, que yo te quería llevar a otro lugar porque hay teleseries que nos han marcado toda la vida y ¿cuál es tu datito? Te quería entregar un ratito porque no vamos a poder ver en mega esa relación que cuenta Michael, pero sí la vamos a poder ver en preciosas porque está Carla Melo con Tamara Costa haciendo una relación de pareja. Entonces probablemente no va a ser exactamente igual pero claramente vamos a poder ver una relación y cómo lo toma el público. Toda la razón. ¿Se acuerdan de Lola? De esa teleserie. ¡Duró como tres años! ¿Se acuerdan de él? ¡Era que la ganó! ¿Se acuerdan de este cabro? Porque al ver guapichurri de aquellos un manjar, es verdad, bueno, dos. Nos preguntamos acá al interior del equipo las mujeres que trabajamos haciendo este programa para ustedes chiquillas y qué fue de Jorge Alberti lo fuimos a buscar, estuvimos con él, sabemos todo, pónganse cómoda, niñas. ¿Te acuerdas de este tremendo galán puertorriqueño que apareció en Chile unos años atrás? En 2007, el guapo actor llegó a nuestro país para ser parte de la teleserie Lola, donde interpretó a Lalo Padilla antes de que sufriera una mágica transformación que hizo que su personaje luego fuera interpretado por Blanca Levine. Después se quedó para ser parte de otra teleserie de Canal 13, Don Amor. Hasta 2008 sacó suspiros a todas las mujeres del país, pero ¿qué habrá sido de él en todo este tiempo? ¿Qué estará haciendo ahora el actor de 39 años? En Intrusos te lo contamos. Dirige y produce películas en su propia productora llamada Sin Plan B y está preparando un largometraje que ya anunció que le encantaría filmar en Chile. Así lo contó en el sitio web de T13. Utopía sería nuestro primer largometraje a rodar hasta el momento. Tengo muchos deseos de grabar en Chile porque las locaciones que puedo encontrar allá no las encontraría en otro lugar. Además, tengo grandes amigos que son grandes actores en Chile y me gustaría tenerlos en el film. Es que Jorge ha seguido en contacto con los actores que conoció en Lola, como por ejemplo con Ingrid Cruz, con quien se reencontró el año pasado en Miami y lo pudimos comprobar con esta imagen que compartieron en redes sociales. Pero además de sus lazos con Chile, Jorge ha tenido participaciones en distintos países, en teleseries e incluso en reality show, como en México Baila o en La Isla a fines de 2015. En esta semana de ensayos me he dado cuenta de una cosa, que el tubo me late. Lo mío, lo mío es la sensibilidad. Han pasado nueve años desde que conocimos a Jorge y él solo mejora demostrándonos que está como el vino, ¿o no? ¿qué les parece la evolución del guapo actor? ¿Les gustaría que volviera a nuestro país a filmar su película y a reencontrarse con sus fans? Oye, es que sin vos, bueno, por favor, ¿qué? Oye, que estás a ver, mijito rico. ¿Por qué? ¿Por qué lado? Vaya. Tenemos a la Connie Stern que dice, ¿cómo olvidarlo? Si lo perseguí en Viña del Mar hasta que me pude sacar una foto con él. ¡Qué buena! Está como quiere. Está como quiere. O sea, ¿qué quieres que te diga? Me pertenean sus tatuajes, sus músculos. Además, ¿sabes que tiene pinta de chico fruo, pero rehabilitado? Que son los más tricos de todos, como que ya pasaron por todo eso. ¿Puedo hacer una pregunta al experto en teleserie Michael Roldán? ¿Quién la responda que apresente, por favor? Porque esta teleserie duró un año y medio por lo menos, yo me acuerdo que le ha visto dos veranos en la teleserie más larga de la historia probablemente. Jorge apareció poquito porque era el personaje de Blanca Levin que se transformaba en mujer, obviamente. Él apareció de nuevo en la teleserie, él después tuvo, a ver, Lola son como dos partes de alguna forma pero que van continuando, efectivamente llega a grabar los primeros capítulos, después aparece a través de varios feedback de la historia, ¿cierto? Lo recuerdan, tiene como sueño, pero además él después vuelve porque el hechizo, recordemos que todo esto es un hechizo, el hechizo en algún momento se revierte y él vuelve a ser y si no me equivoco me pueden corregir por las redes sociales, me parece que hay un momento en el que se desdobla y está Lalo y está Lola en escena juntos, parte del hechizo. Era así, Cata, muchas gracias. Y solo decir que la mejor escena de toda la teleserie es la única que yo me acuerdo de haber visto así como bien porque además me acuerdo que tal Calemina actuaba muy bien es cuando... ¿Dónde está mi mami? Es verdad, dígalo, dígalo. El mejor amigo de Rubi. Una clase, una clase. El mejor amigo de cualquier mujer. Yo me he mandado el comentario ¿Qué robo sería tener eso? What's and Wear? What's and Wear y me han dicho es súper rico y demás ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Me ha dicho a John Bobby ¿Por qué le cortó la señora la cosa? El feedback audiovisual. Ah, Flashback, Flashback. Ah, ¿Quién se dio? Es de la feedback. Ah, perdón, era Flashback. Oye, podría... Perdón, me equivoqué, termino. Podría volver a Chile... Es horror. ¿Podría volver? Sí, porque él estuvo varios años con contacto con Teas Teca y tenía exclusividad. Estuvo 6, 7 años con Teas Teca y ahora terminó su contrato con Teas Teca así que podría volver a nuestro país y estar con nosotros y además tiene una productora que se llama Sin Plan B Films que ha hecho varias películas porque él no es actor, él estudió cine y de hecho ahora está dirigiendo películas y haciéndolo en libretos. Pregunta del millón para mujeres solteras, digo yo, es casada, separada. ¿Cómo que es la única? Tiene ahí... La única soltera. ¿Y yo? La Catalina. Las dos solteras. Yo no tengo ni un compromiso. ¿Qué boltera? ¿Qué hombre así? Nati, Catalina, Ale Valle, no, 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 si un hombre así te invita a salir y es famoso y todo, ¿te acepta una cita o te da nervio porque es tan guapo, tan popular, tan, tan, tan? Me da lo mismo, yo no tengo ni un problema con eso. Además, a mí me gustan los gallos ricos, no sé, con personalidad, entretenidos. Ya me puedes te sume la puerta. Te juro que sume la puerta. Oye, ¿sabes, a quién le puedes pedir el teléfono de Jorge Alberto? ¿A quién? Porque él tiene grandes amigos chilenos, lo dijo en una entrevista con el sitio de Canal 13, por ejemplo, Rafa Araneda. Yo sabía. Dice que es su gran amigo. Rafa Araneda. Desde Azteca, ¿se cacharon? Así es, la Paula Charín, que tú la debes conocer, también la consideran uno de sus grandes amigos chilenos, Nico Saavedra e Ingrid Cruz que aparecían en la nota y que sacaron una foto. Compañero mío de colegio y de Escuela de Teatro. ¿El Nico? No, Nico Saavedra. Muy buen actor. Todo mi vida ha sido compañero. Qué buena, muy buena. Un día lo invitamos a intrusos capaz que se quede. Y la actora más. Lo dejamos acá con nosotros. Además que lo mejor que tiene Jorge Alberto también es su hermano famosísimo, Charlie toca batería. ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! Pensé que era eso. Solo decir que parece que él es de nuestro club Jenny. Yo me acordaba que él estaba casado. ¿No es cierto que está casado? Qué pena. Yo no estaba en la telecita y estaba casado. Yo lo había echado a los... ¡Ah! Tenía una polona bien bonita, fíjate. Voy a buscar la foto. Pero en polona casado. ¿La hija más eso Jenny? No será la señora. No, casado, la señora. Sí, la hija está en nosotros lo que tú quisieras hacer. Sí, yo quisiera hacerlo, pero no puedo. Exactamente. Es más, es más, Ella quiere estar con Alberto La que he agarrado últimamente Cuando alguien me parece muy guapo Muy atractivo, le digo Nos encontramos en otra vida Y acá en este panel Hay más de uno que se va a encontrar conmigo Se lo ha dicho Año 2007, ya sabes Año 2007, 2008 que fue Lola La voz en off, trabajaba en ese tiempo en Canal 13 Y una vez Lo invitó a salir La foca que me echó la señora Era súper celosa La voz en otra vida Claro, moteles en otra vida te espero Oye, tanto fue el éxito de Lola Osvaldo, como tú decías Más larga en la historia dramática De Chile, que después protagonizó Otra teleserie, Don Amor Una teleserie chilena que se fue a grabar a Puerto Rico La Carro Arrey Donde además también sirvió justamente Como un semillero de nuevos rostros para la televisión Estaba Ignacia Baeza, su primera teleserie Ahora actriz La Sofía García ¿Cómo estaba la Maite? La Maite no estaba No, no estaba la Maite Estaba la Carola Oye, pero nadie debe ser heavy Que uno soltera Este actor soltero Te toca una escena de amor No pasarte un rollo con un gallo así Es guapo Pero yo me imagino que son muy profesionales Es muy difícil Por suerte a mí nunca me ha tocado a nadie tan guapo Esta era la canción de Don Amor, Catalina ¿Perdón? Es que era Don Amor, ¿se acuerdan? Llena, marmuela Y tú más o menos La gloriosa Yo te lo dije ¡Qué legal! El Miramar, todo pasando con la pluma de esta TLC. Me acuerdo y estaba... Imagínate, en Puerto Rico, cómo pasaba todo. O sea, uno de los actores que estaba ahí, el Pipo Gormaz. El Pipo Gormaz conoció a su mujer en Puerto Rico, que es bailarina. Y todavía están juntos, tienen dos hijos. Felices viviéndolo en Muelen, mando un... Hay que ir a la calle. Que les fue bastante mal, pero que fue... De repente, uno nunca sabe chiquillas, saliendo a dar una vuelta para que por allá encuentre el amor. Y además, profesionalmente, a ti, tú, Nati, me lo leí, tú y tú me da tu opinión. De todas maneras, con Bastián Cortés dice... Dato, en La Lola, la versión argentina de esta teleserie, Lola no vuelve a ser Lalo. Intruso Power. Gracias, Bastián Sipto. La primera parte, la segunda fue ya libre acá en Chile, donde tuvieron que meter nuevos actores porque ya era... Y ahí guateó. Qué choro, Ale, tú que haces tu musical, irse así a trabajarse en una teleserie a otro país, a radicarse por tres meses. Qué loco. O sea, lo encuentro increíble. Y ir a Puerto Rico con la caroja. Oye, necesitamos que la Nati se vaya de intercambio a hacer un programa, no sé, en Ecuador. Pero no se fueron tres meses de guío. Qué tríceso, Nati. Vamos dos juntas. La Cata me está arruinando mi ilusión en este momento. Generalmente, cuando uno graba a teleseries afuera, te va una semana cada mes, ¿cachai? Entonces, así, los exteriores, todos los que podáis los haces afuera. Pero todo bien, una semana todos los meses, al Caribe. Y en los interiores los hacía en estudio. Y este cabrón chico, ¿eres Cipo? Tú cuando estabas ahí en Secuseo no te iba a ir a Buenos Aires casi estos tiempos. Pero no por Secuseo, viajaba por otro canal. Ah, por qué canal. ¿Por Go Sports? No, 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 por UCD. Porque UCD, no sé si ustedes se acuerdan. ¿Por UCD? ¿Por UCD viajaba ahí? ¿Eh? ¿Qué es el bailando? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es el bailando de UCD? ¿De verdad dice que viajaba por UCD? Te lo juro. ¿Te pagaban ellos? Sí. Me pagaban bastante, bastante bien. Viajaba para la Finlandia con suerte. Porque tenía que hacer el backstage de bailando para Chile. Porque claramente... No, no estoy cómoda. Porque claramente nosotros ahí estaba participando... La que pasaba la vuelta de la hermana. Estaba participando Pampita y Luli. Entonces nosotros teníamos que potenciar a los chilenos. ¿Yo te transmitía en el bailando? Ay, a ver, cuéntame, porfa, ¿cómo es la cuestión? ¿Te iba ahí los jueves? ¿Cuántos días? Me iba con Rambito, el que hace ahora el 13 que viaja, por Claudio Iturra. Nos íbamos los viernes en la tarde y nos volvíamos el lunes. Y porque íbamos luna en la mañana. A ver, te vas todos los fines de semana en Argentina. Pero ojo, ojo, para que no me digan que soy como Orpiz, como el que era acá, yo un día fui donde mi jefecita y dije, ¿qué es que siento que estamos robando plata? Yo creo que me debieron dejar acá porque de verdad no hago nada en Argentina. La gran piñuela. La gran piñuela. Y me despidieron. Y me despidieron. Y si Roberto no me deja continuar también va a ser despedida. Perdón, me excedí. Oigan, Lola era una teleserie realmente freak, ¿no? Un hombre, una mujer, un hechizo. La pregunta es la siguiente. ¿Funcionaría una teleserie tan freak ahora? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, pero depende del horario. De repente como nocturnas, sí, era súper encheteñada. Pero es que sabíais que era freak, pero en el fondo, a ver, lo freak era la columna vertebral, un hechizo, ¿cierto? Una ex que quería que él entendiera lo que se sufría y por eso lo transformé en mujer. Pero en sí era una comedia. Pasaban situaciones súper... Pasaban situaciones todo el rato súper jocosa. El tema de la brujería pasó a un quinto plano a mitad de la teleserie. No, Michael, una teleserie freak también podría haber sido Tic Tac, ¿no? Que era una teleserie que tenía otro formato, hablaba de un fantasma, algo sobrenatural. Por lo general, ese tipo de teleseries. ¿Y cómo se le sale el hechizo? Borrón y cuenta nueva, también el caprino, el caprino, el caprino, el caprino, el caprino, el caprino. Pero también pensamos que en esta premisa de Lola, digamos, hay caletas de películas que sí han funcionado. Porque más bien tiene que ver como que estos freaks de que un hombre esté en los zapatos de taco alto de una mujer, ¿no? Esa es la idea, ponerse en los zapatos de una mina y todo lo que significa ser mujer. Tú es complejo. La primera vez que me llevaron a... Él escuchaba todo lo que decían las mujeres, ¿se acuerdan? Lo que ahora quieren, lo que ellas quieren. Oye, y les cuento otra cosa, Frick, en mi casa grabaron parte de Lola. No, no, en serio. Lo contáis recién, no me lo invitaste. Mi hermano arrendó su pieza para grabar Lola y después mi papá se enteraron. ¿Qué fotografía era esa corta? Su hermano me cambiaron. Y después mi papá igual aceptaron y todo, pero era una de las piezas de algunos de los integrantes. Y llegaron todos los artistas a la casa. Mi mamá les tenía acá, terrible. Porque mi mamá también como que le gusta la tele y el tema. No, pero yo decidió. Yo estaba bien feliz. Yo estaba viviendo con tus papás todavía. Sí, pero yo estaba en el colegio y ya, claro, vi que grabaron Lola y todo. Es como un dato Frick. Oye, otra teleserie Frick, algo está cambiando de mega. Que era una teleserie que Carola Pait era la protagonista. Se trataba del fin del mundo. ¿El Tampito? No, no, donde la Cata Usky es como esta mujer que se bañaba desnuda, que tenía que ver con extraterrestres. Esa, ojo, es la primera teleserie de factura chilena nocturna. Porque esa teleserie la hicieron para las 20 horas, pero le fue tan mal que Mega la corrió a la noche. Y la daban a las 10 de la noche todos los días. Entonces, en rigor, es la primera teleserie nocturna chilena. Claro, y fue mal, pero todo el mundo se acuerda de Cata Usky, mi compañerita en Radio Candela. ¿Es por esa teleserie? Por esa teleserie. ¿Verdad? Mira, a la cuenta de tres les muestro una foto y todos dicen, repite conmigo, ya. Ya. Uno, dos, tres. ¿Dónde está mi fin? ¿Dónde está mi sopa y abrazo? Mi sopa y abrazo. Gracias, Ricardo Sandoval, que nos manda esta fotografía. Oye, yo, a Puccan de ti, si fuera soltera, le seguía hasta el fin del mundo. Definitivamente, como he seguido a mi amor, hasta el fin de Asia. Bueno, un momento. ¿Por qué digo esto? Porque la regia Cote López se va a cambiar de país y va a partir de cero. Deja Dubái para partir a Catar. El paraíso del lujo. Y el intruso hicimos la pega. Mira, ¿cómo es esa ciudad? Virtualmente fuimos a ese lugar, pónganse cojo, porque es sorprendente. Mira. Cuando pensábamos que la vida de lujos y excentricidades de Cote López ya no podía ser más extravagante, la joven deja todo esto y se va de Dubái. Pero no porque se haya aburrido, sino porque comenzará de cero en una nueva, pero igualmente lujosa ciudad, Doha, Catar. Así fue como la misma Cote lo anunció en su cuenta de Instagram. No les había contado. Aquí viviremos por los próximos tres años, Doha, Catar. Y partimos otra vez de cero, mi nuevo hogar. Este nuevo destino corresponde a la ciudad donde ahora el mago Jiménez será estrella local del balompié. Y para lo cual debió trasladarse con todo el familión. Doha era hasta aproximadamente 20 años un paraíso desértico, que ahora está cubierto por imponentes rascacielos y hoteles cinco estrellas, donde el poder del dinero se deja sentir en cada rincón. Conociendo a nuestra Cotecita, nos imaginamos que hay algo que la tiene inquieta. ¿Existirá en este lejano paraíso algo así como un mall de lujo? Para su tranquilidad, le contamos que Catar cuenta con el exclusivo Villaggio Shopping Mall, que agrupa exclusivas tiendas de marcas y casas de moda de primer nivel, para que María José, sus trillizas, el mago y el pequeño Jesús se regaloneen con uno que otro engañito. Este es el centro comercial más grande del Golfo Pérsico. Y para cuando esta familia extrañe la vida al aire libre que les entregaba en Pal Yumeira, podrán pasar las penas recorriendo la Corniche, la importante bahía de Doha, destacado como uno de los lugares más hermosos del mundo para pasear. Si todavía no te convences con lo lujoso y extremadamente excéntrico de este territorio, te cuento que Doha es uno de los lugares con más ingreso per cápita. ¿Qué tal si hasta con monarquía cuenta este pequeño pero envidiable territorio? Un gran desafío espera a Cotelotes y su familia, pero con lo cosmopolita que se ha vuelto esta chiquilla, es probable que poco le cueste acostumbrarse a esta nueva cultura, sus lujos, exclusividades y bellos paisajes. Y es que así cualquiera quisiera empezar de cero, ¿o no? Oye, las cifras que puede ganar un futbolista. Yo le preguntaba a Roberto Sonsiderale, el mejor futbolista pagado de Chile, ¿quién es y cuánto gana? Arturo Vidal, ¿cuánto nos decida Pablo Neda? Yo no me seguí los sueldos, pero claramente dentro de los top 10 está Arturo Vidal, Alexis Sánchez, entre otros jugadores. ¿Vidal gana más que Sánchez? ¿Vidal gana más que Sánchez? Salió recién en la portada de la cuenta, ¿no? Ayer fue, sí, salió en la portada de la cuenta. 800 millones de pesos al mes. Ya había una papita entre ellos. ¿Por qué pagáis el impuesto con eso? Cáchate. ¿Verdad lo mismo? Ya había un cagüín. ¿Qué me quedan siempre al bolsillo? ¿Cuál es el cagüín? ¿Alarma de cagüín? Había un cagüín como entre Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Música de cagüín. No sé si será ahora, pero yo me acuerdo cuando empezaron estos traspasos como más millonarios, como que les daba lo mismo a qué club ir, sino que él quería ser el futbolista que más ganara. O sea, si era Arturo Vidal, da lo mismo el club, pero quería ganar más que Alexis Sánchez y viceversa. Porque era el mismo representante. Pero mira, son como más de 26 millones y medio de pesos al día, por lo tanto es más de un millón de pesos por hora. ¿Qué? Guau. A ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver. Y perdón, ese es el sueldo. A eso tú tienes que llevar todas las campañas publicitarias. ¡Meta! Claro, campañas publicitarias no creen por ganar la Copa América, por ejemplo. Hay tambores. Hay tambores. Tengo una pregunta, queridísimo, Panel. ¿Qué cosa? ¿A dónde va el amor? ¿A dónde va el amor? ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se esconde? ¿A dónde serías capaz, Alexandra del Vale? De seguir a tu amor. Alexandra, Alexandra. ¿De qué te dijiste? Te juro que siempre he tenido la curiosidad porque era una de las cosas que no alcancé a hacer. Fue mamá muy joven a los 25 años cuando recién estaba partiendo mi carrera. Entonces, me quedé con esa curiosidad de vivir en otro lado, en otro país. Porque es como una prueba a uno mismo también, ¿no? Partir de cero, que nadie te conozca, no tener contacto. Ni familia. Entonces, claro, ni familia, ni contención. Yo iría a cualquier parte. A cualquier parte, te lo juro. No me extrañas. Incluso, me iría a vivir al campo feliz también. Porque me gusta también. Me gusta la soledad y que no tengáis señales en el teléfono. Mira, o sea, ahí es que uno se arma. Y a vivir desde el que pueden andar sus manos. Fácil. Y todas las madres que he visto que son parten jóvenes, después tienen como el segundo poroleo con su pareja. Puede ser que en la segunda etapa de tu vida, en la segunda parte de tu matrimonio, puedas vivir una aventura. Y viajar y ir a otro lado. Porque tú hijos van a crecer rápido y tú vas a estar joven aún. ¿Sabes qué pienso yo? Que prontamente mi hijo se va a ir. Que tiene 16. Y él se va a ir a vivir afuera. Tengo esa impresión. Porque es como son sus deseos, al menos. Quiero que lo logre, por supuesto, para que sea feliz. Y ahí podríamos ir a verlo pronto. Que se vaya a catar, claro. Que se vaya a un lugar así, por favor. Para ser más joven, ¿cachai? Porque después los disfrutáis mucho cuando es joven. Ellos ya son grandes y tú seguís siendo joven. Y como que hay una brecha generacional, no sé, chica. Y volvís a hacer tu vida como si fuera ahí pendeja, pero ya no la dices, ¿cachai? Como lo que te pasa a ti, Oscar. Exactamente. Yo estoy viviendo mi adolescencia que no viví. Al fin voy contigo, mi querido maldito. Hoy me puedo contar una infidencia. ¿Qué? Yo tengo una amiga benedicta en el Facebook, ya. Ella trabaja en el 13. Que es una especie de ídola de mamá joven, ¿no? Es bien choro y toda la cuestión. Y estaba en llamas, ya. Porque la Cotelope le mandó un DM de Instagram. No lo podía creer. Lo colgó en Facebook y sus amigas le decían. Loca es la misma. Sí, es la misma. Y eso me lleva a la siguiente reflexión. ¿Qué tiene la Cotelope, que es como una especie de ídola de las mamás jovenes? ¿Será su look? ¿Será su qué? Todo. Todo a todo. ¿Tú sabes qué tiene? Es que tiene esa cercanía. La Cotelope es chistosa en Instagram, es buena onda, responde. Eso es lo que más pide la gente hacia acá. Cuando tú hablas con una persona que consideras famoso y que te responda, es lo mejor. Entonces, obviamente, que por eso tiene tantas seguidoras. Ahora, en el caso de seguir a tu marido, no hay un caso en este caso donde hay abundancia, ¿no? Porque al fin y al cabo, en este caso, va a haber harta abundancia con Luis Jiménez y nuestra catar. No es costigo pan y cebolla. No, 200 dólares anuales. Yo imagino cuándo fue la propuesta y le dijo, mi amor, nos vamos a ir a catar. Y le decía, Luis, déjate tomar vino, ¿hasta cuándo? Déjate. No, no es una cata de vino, es catar el paiseño. Oye, para el puro marido, las mujeres somos un amuleto de buena suerte. Entonces, a lo mejor la Cotelope es el amuleto de buena suerte del mago Jiménez. Ellos han hecho la carrera en conjunto. La Cota es súper importante. Yo hablaba con ella en la mañana y me decía, por ejemplo, algunos temas del cambio. Yo pensaba, dentro de mi ignorancia, que el club se encargaba de ponerles, por ejemplo, la casa, un contrato de tres años. Y me dice que no, que en este caso no. Ellos tienen que ver, en el caso particular de la Cote, el tema de la casa, ellos costearla. Y la Cote se preocupó de buscar una casa muy similar a la que tenía en Dubái. Por ejemplo, con playa privada. Una mea. Con una playa en el patio. Claro, pero lo acabo de decir, playa privada. Que tenga su propia playa. Más que sencilla, y acá hay que meterse en el lujo de ellos, finalmente, es para no tener, es que no te he escuchado, gatita, es para no tener grandes cambios de vida. Porque, claro, probablemente, yo en una playa la encuentro antojaíso e innecesario. Pero en el caso de yo, finalmente, de un día a otro, tener playa en el patio, a no tenerla, debe ser como un cambio más o menos. Es súper traumático. Es más o menos, ¿qué? Es como que a ti te quiten el auto, es como que a ti te quiten el auto de un día para otro. Sí, es verdad. No se acostumbran a tenerlo. Bueno, es que ellos ya viven, perdonen que lo diga, pero cuando estamos en esta edad, viven como en otra realidad. Es cierto. En otro punto que nosotros nunca vamos a acceder. En otra realidad. Mi querida Nati, tenemos un mensaje en el Twitter. Vamos con Patita Reloaded. Dice, me gusta cómo es la Cote López. Está con su marido, a donde sea, lo apoya en todo. Dice, es admirable ella. Ella es exitosa, simpática. Además, que también hay muchas... ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la Cote, Nati? Yo creo que tiene mucha alegría. Y eso se transmite, la transmite a través de sus redes sociales. También en las entrevistas. Y lo otro, que también da muchos tips para mantenerse bien. Fue impresionante cuando tuvo su guaguita y quedó tan regia. Tan regia como siempre. Entonces, yo creo que muchas mujeres dicen, yo quiero. O sea, si me quedo embarazada, quiero en algún minuto recuperarme rápido como Cote López. Además, tiene un lenguaje, Roberto, como de talla, de humor negro. De un sentido de humor muy personal. Es lo que decía Osvaldo, que contesta. Pero, ¿sabéis qué, Kiki? Qué bueno que haya gente que, en el fondo, entienda la labor de la señora del jugador de fútbol. Porque, por ejemplo, la otra vez, en México, el propio Mago Valdía decía, oye, acá muchos critican a mi señora, pero ella tiene la pega mucho más difícil que la mía, que es cuidar a mis hijos en un país donde no estamos acostumbrados, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad, decía, yo admiro a mi señora, el Mago Valdía. O sea, primero que nada, en un país angloparlante o con cualquier otro idioma, por ejemplo, cuando tú vas, ¿nadie más que tú puedes ayudar a tu hijo a pedir las cosas? ¿Cómo te manejas? Eso es lo que te quería decir, que también, o sea, hay toda una cuestión, ¿sabéis qué? Nosotros vemos la parte chora, los lujos y todo. Pero vivir, la verdad, seamos honestos, vivir en un país musulmán, ¿cierto? Igual es heavy. O sea, yo tengo una amiga que vive en Arabia Saudita. Ok, gana súper buenas lucas y persipacán, pero el sacrificio es heavy para toda la familia, porque tú tenés que andar con el velo, ¿cachai? Claro, catar no es exactamente lo mismo, un poco más occidentalizado, pero de todas maneras es un sacrificio tremendo porque al final, claro, uno dice, uno ve eso, la vida de lujo y eso es lo que ella muestra y debe ser también lo que las mujeres dicen, pucha, qué rico, también un año, me gustaría, seis meses por último, tener esa posibilidad, tener esos lujos y todo. Pero ellas, igual están solas, ¿cachai? Están solas en su familia. Por ejemplo, un jugador decía, sí, a nosotros nos gusta salir, pero por ejemplo, voy a comprar un trago, tenés que sacar un carné, un carné para poder tomar trago en estos países. ¿Cachai? Hay jugadores que me decían, de repente meto tres goles y me dan un camello, ¿qué hago con un camello a la casa? De hecho, yo recuerdo... O te compran a la mujer por cabello. A ver, a ver, una vez estaba, cuando vivía en China, haber caminado por un país, por Malasia, por Kuala Lumpur, con Carlos y andaba como con unos shorts y sabés que los gallos le tiraban piedras. ¿Qué? Que le tiraban como unas piedritas chicas, ponte tuyo y iba caminando, ¿cachai? Y me tiraban así como... Es hasta peligroso. Como, claro, como... Claro, claro. Como perversa. Porque no tenía... Yo he tomado cuando fuimos. A mí cuando estaba en Filipinas, no sé si te pasó a ti, Nati. Filipinas es superhíste. En Filipinas, jefe y yo... Y eso que Filipinas no es musulmán, es católico, pero andaba con una minifalda mucho rato, mucho rato, y de repente me daba cuenta que toda la gente me estaba mirando y fue porque aquí las mujeres no se visten así, me acabo de dar cuenta y yo tenía cara de Filipinas. Yo tengo cara de Filipinas. Es un lugar muy inseguro. A mí me mola la atención que entraba a un centro comercial y había detector de metal en las puertas de los centros comerciales. Pero con respecto a lo de Cote López, como que hay una fantasía, porque parte de Sex and the City se grabó en Qatar. Sí. O sea, Cote López va a vivir en el lugar donde graban Sex and the City. Ay, qué bien. Me encanta la Cote, me encanta que me vaya bien. Y esa isla que está en medio. Catita, tenemos mensaje. Mi reina dice, Fran Galvez, la Cote López es demasiado simpática. En sus redes sociales es divertidísima. Me encanta que siga a su marido donde sea. Totalmente de acuerdo. Además que ellos ya formaron una familia, tienen cuatro hijos. O sea, claramente, la Cote López es parte del Mago Jiménez y el Mago Jiménez es parte de la Cote López. O sea, ellos tienen que estar juntos siempre. Oye, con respecto a los musulmanes, a nosotros con la esperanza silva nos echaron de Marruecos. Nos tuvimos que arrancar de Marruecos. Ya me voy a contar esa después de leer a Solo Soy Yo, mira. A ver, ¿qué es lo que dice? Bueno, ¿me lo lees tú, please? Sí, dice, y las señoras de los uniformados aperramos igual a otros países sin ganar las mismas lucas de los futbolistas. Un caso. Oye, bueno. Verdad es. Tiene toda la razón. De hecho, mi amiga que yo les comentaba que viene Arabia Saudita, hija, o sea, esposa o no uniformado. Mira que viene en misión diplomática. Claro, y en muchas misiones, incluso misiones de paz. O sea, es heavy. Es bonito. Bueno, y no solamente fuera de Chile, sino que las mujeres de los uniformados las siguen por todas partes, donde los van destinando. Y el hermano marino y el talcahuano y no a escatar. ¿Qué pasó con la esperanza silva en Marruecos? Cuando fuimos de gira a España, bueno, teníamos como una semana libre y cruzamos a Marruecos y con la esperanza nos fuimos a una playa maravillosa que se llama Asila y estaban en Ramadán. Tuvimos que comprarnos patas para taparnos las piernas, obviamente. Hacía mucho calor verano y nos terminamos agarrando con unos gallos que nos habían arrendado una casa y por suerte éramos grandes. Nosotros casi nos agarramos a compras. Tienes que arrancar así. ¿Pero por qué? Qué nervio. Porque llegamos media hora, teníamos que entregar la casa a las 12 y estábamos en la playa y llegamos a las 12 y media. Entonces yo le digo al gallo, en el idioma estúpido de marroquí, que yo no sé, tampoco se habla francés, le trataba de explicar que le pagaba la diferencia, no le iba a pagar un día entero. Entonces me decía, no, 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 y nos encerró en la casa y finalmente... Qué miedo, qué miedo. Nos encerró en la casa y la esperanza justo ese año la habían tratado de violar en Maullín. ¡Ay, sí! Ella estaba sumamente paralizada y no se movía. Y yo, como soy media loca, se me paró la pluma y yo, ¡ay! ¡Me he pagado! Y ahí... Y ahí quedó la escoba y... Ahí fue el coa chileno. Perdona mi francés, le dijiste tú. Bueno, bueno, uno vivía en esos lugares, es un bloque cultural, uno, el país que vienes, harás lo que le vienes. Ah, harás lo que le vienes. Exactamente. Bueno, tenemos un mensaje. Voy a leer. Niita dice, ¿cuántos cabellos por un besito de Roberto? Niita, ¡Ninguno! ¡Ninguno! Roberto debería darte un cabello a ti, ¿ah? Yo le daría una, dos, de cien cabellos. Oye, bien cortito, al amigo de la Ogenoff, también, cuando fueron por CQC, también los metieron presos por un hecho de culturales que no se me hubiera dado. ¿Quién era el amigo de la Ogenoff? Sebastián Isaguirro. De verdad, metieron al equipo completo de CQC. ¿Y por qué no faltan? ¿En qué país? Estuvo preso en Marruecos, también. ¿Qué? Me acuerdo perfecto. Me muero. La grabación... Que he dicho que ese señor no se nombra en este programa al igual que el innombrable de Vega. Jenny, por esta porcía de Roberto, cambia de tema. Oye, es que me encanta, bueno, todas las propuestas que hace el equipo creativo de intrusos y ahora nos vamos a ir a la revista Pog. Porque la revista Pog ha revivido en sus páginas de moda las prendas noventeras que están en Revival, están de vuelta. ¡Qué cosas nicas te volverías a poner! ¿Y cuáles aún guardas en aquel baúl de los recuerdos? Tenemos un informe, luego pelamos aquí la moda, el intruso. ¿Te acuerdas cómo era la moda en los años 90? Algunas de esas prendas te parecerán ridículas o raras, pero lo cierto es que varias de ellas funcionan muy bien hoy en día. Porque es cierto eso de que la moda es cíclica y así lo quiso demostrar la revista Pog con uno de sus artículos. Muchos accesorios y prendas de antaño se usan hoy y no lucen fuera de tiempo, como por ejemplo las camisas a cuadros que se usaban sobre otras poleras o amarradas en la cintura, marcando la época Grants. También estaban de moda los parches en las prendas, sobre todo en aquellas de jeans como chaquetas, pantalones o faldas. Hoy volvemos a verlas de moda. Las famosas jardineras estaban súper a la moda en los 90 y desde el año pasado nuevamente es posible verlas como última tendencia en las tiendas y entre las famosas. Las poleras cortitas que dejaban ver el ombligo y los petos eran muy usados en los 90. En la actualidad vuelven a parecer súper adecuados para cualquier ocasión y hemos visto a varias ocuparlas. ¿Qué te parece que la moda de los 90 esté de vuelta? ¿Tú utilizas alguna prenda o accesorio de décadas pasadas? Les propongo un juego, les propongo un juego, les propongo un juego, redoble de tambores. Primero, ¿cuál no usarías jamás y después, obvio, ¿cuál sí te pondría? ¿Te parece, si no? Yo recuerdo haber tenido un peto de color fluor fucsia con una mini que Alex Hernández me hacía poner interferencia de color plata con un cinturón de cadena que yo no me había el peto fucsia de fluor y la mini no me la pongo en dica nunca más. Pero búscalo, ¿tienes la mini? Mira, 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 mira. Sí. Parecía del tope. Pero del tope de mi. Me hacían saltar y se me movía todo así que ya. Otro que yo amo, amo, amo y me acuerdo que usaba mucho en esa época eran las jardineras. Ajá. Tenía un montón de jardineras, tenía una café con unas flores, tenía una de mezclilla también, la usaba muchísimo. Era como alterna, ¿o no? Confieso, pero confieso, confieso, confieso que no la volvería a usar porque me vería gigante ahora con el cuerpo que tengo. Ya que pasé de S a L, no me la pongo en dica de nuevo. Alarma de caída de carnet, mira Paula en el tweet. Alevay está como quiere, sigamos con esto. ¡Miii! ¡Las Donors! ¡Las Donors! ¡Las Donors! ¡Las Donors! ¿Qué es? ¡Las Donors! ¡Las Donors! Tengo que confesar que también se me va a caer el carnet porque yo, al igual que nuestra amiga Nina, usé Donors. ¡Ah! Yo me siguen los zapatos del rato. Usé Polainas. ¿Polainas? Polainas. ¿Polainas? ¿Polainas? Pero se usan las Polainas. 90 significaron una sola palabra. ¿Cuál? Rap. Yo era rapero, loco. Yo era de los que usaba jardinera, igual que la de. Chris Cross, el make up. Y up. Y en algún momento, usé los pantalones al revés como Chris Cross, que ha sido lo más estúpido que he hecho en mi vida. Jamás lo usaría al revés. ¿Cuál era de esos pantalones? ¿Cómo eran? Usar los jeans, uno los usaba al revés porque es lo que hacía Chris Cross. Ellos se ponían la mano en los bolsillos de atrás acá adelante. Esa era tu moda, usar los pantalones al revés. Y le ponían una, le agregaron una cosa a los lados. A ver, ganarlo. Sí, le agregaron una cosa a los lados para que fueran más. Yo lo hice eso, lo hice eso. Todo lo que era la exención es que en los 70 también era como el triángulo de la pata elefante que nos contaba la glorita de Llanon. La maquillada que tenemos la banda de Durán, me lo lee Michael Rodin. La mandita que no escribe su historia, por supuesto, y dice lo siguiente, incluso Power, algunas prendas nunca las he dejado usar, como la camisa cuadros o las zapatillas, la mandita. Camisa cuadros que se utiliza todavía. Yo no me acuerdo tan rápido. Yo sabía que yo tengo mi visión que me vestía años 90, ciertos cinco años. Me vestía el 90, el 90, hay que poner el 90. Pero yo me vestía, sabía como, como mi pobre angelito. Como que usaba ese tipo de chaleco, ese tipo de pantalones, peinada para el lado con jugo de limón, que no había que le daré. Hoy, sabía que en los 96 vienen dos partes. Porque la primera parte de los 90 es más hip-hopper, Es más MC Hammer, Criss Cross y la segunda parte de los 90 es Grunge. ¿Cachai? Es más Nirvana, Pearl Jam. Exactamente. Polorina, Polorina, yo diría también que se dirían en dos partes. ¿Cuál? El Atari y el Nintendo. También. ¿Verdad? El Atari es más ochentero. El Atari es más ochentero. Nunca soy un Atari. El 800XL es ochentero, el querido después el plomito. Bueno, te apuesto que allá en Valpo había como un amigo del barrio que tenía Atari y se lo prestaba. ¿Por qué no lo teníamos? Sí, porque yo era pobre y no tenía. Tenía que arrendar una hora de Nintendo a 100 pesos. A 100 pesos los de la barra. No, el Delta 1 de Algarrobo. en los flippers o en los flippers o en los flippers. ¿Te acuerdas del tiro? Yo en el guanacero pasaba en los flippers. Yo también. ¿Podemos a Amanda Durán o Valdín? Amanda que nos dice algunas prendas nunca las he dejado de usar como la camisa o a cuadros o las zapatillas. La Valdín la acabo de leer. Oye, ¿dónde está el proyecto? Gracias. Estoy súper enchufada. Gracias. No te preocupes. Mira, lo otro que se usaba harto y yo me acuerdo que yo usaba N que tenía otro cuerpo. Por cierto, era eso. En la... El talla alto. Yo usaba mucho. Me acuerdo que me metí un jeans americanino. Nunca me voy a olvidar porque era la primera vez que me compraba mi papá un jeans americanino que lo hinché un kilo que era como un poco acampanado abajo como ya acampanado si era así. Y era hasta acá arriba con talla alto y lo usaba eso con un peto pero chiquitito chiquitito. Un crop top. No te doblaba ya. Iniciar, año 1990, exacto, cerrado. Dejé la cagada con esa alfa. Oye, ¿qué querés que te diga? Oye, Nath, tenemos un mensaje y les quiero preguntar a la chiquita en la casa con el hashtag ¿cuál prenda volvería a usar? Mándanos tus fotos como lo está haciendo aquí la Georgina, Nath. Sí, Georgette Fernández dice lo que no volvería a usar. Asumimos que es una amiga que en los 90 era guaguita, ¿no? Es el público que nos gusta. Pero te aviso Georgina que probablemente esa tendencia que es dots, que son los puntos, lo vas a volver a usar porque también está de moda y hay modas que vuelven y hay que agradecer. Por ejemplo, los bodys, bodysuit, que quedan tan bien entallados y también lo que hablaba la Ale, que es el talle alto. O sea, el talle alto porque a fines de los 90 empezó el pantalón a la cadera y ese pantalón a la cadera no favorece y muchas mujeres lo usan abajo y claro, se sale el rollito, incomoda, deforma el cuerpo incluso. Oye, el talle alto le ayuda a deformar el cuerpo. De hecho, ahí está Constanza Valencia que dice esto no lo volvería a usar, nunca más lo usaría, como que te corta el cuello, solo alguna vez viene a las flacas largas. Y eso está, pero esto volvió de nuevo. No, pero ellos se llaman choque y son esas cintas negras, en ese tiempo estaba de moda eso, y me acuerdo que usaban eso que es una roquilla y también el troll, te siento. Y está tan de moda el tema de los noventa que de hecho una gran tienda de maquillaje sacó una línea que se llama troll que de hecho la presentan próximamente. Con los trolls, con los trolls, con imágenes de los trolls. Nati, tengo una pregunta tú que esa es de moda para ver si está de moda. Espérame, Michael Roldán, te voy a interrumpir porque tenemos la pregunta en el que sé para nuestra experta en maquillaje, Natalie Chilet, ¿cómo se maquillaban las cabras en los noventa? Y tenemos una foto de Nina Paula que dice así, rey a la Jenny, calla Jenny, mira. ¡No! ¡Qué mina! Oye, ¿por qué es la mini? Esa es la mini, la teada que yo te digo. ¿Y Jenny? Era así, los cuartos. Muy bien. ¿Cómo se llama la foto? En el 895 tenía 22. Tenía poquitos, tenía poquitos. ¿Has visto los pantalones nevados o las toppers? Yo también. ¿Qué pasa? Esa es una pluma. Es que yo soy de... Es que tú llegaste tarde a la moda. Nadie tenía ese control que duraba menos que Ronnie Dance, ¿te acordás? Cuando jugaba ahí el triatlón, ese control que no tenía como nacido la esposa. Parece que nadie tenía. Parece que ustedes no tenían juego. Eso es 8 entero, estamos en Londres. Oye, antes de pasar al maquillaje, se usaba como el gorro al revés, pero con el pelo lo sacaba como por la rejilla. Sí, se utilizaba harto. ¿Eso se usaba, estaba a la moda? Se usaba harto. Como decía. Dido, Dido. Sí, súper bien. Uno también, claro. Pero como de sabor, uno también. Los raperos obviamente usaban el yogui, pero uno que impuso la moda del gorro de tratea fue el Marcelo Ríos, que en los 90 fue verdad. Es verdad. Pero también los raperos, ponte tú como Beastie Boys, usaban gorro de lana. Claro. Pero eso, como dijo la carta, ella la segunda parte de los 90. Sí, claro. Pero ya, vámonos al tema más femenino, chiquilla, a los pop, que nos encanta. Rouge, delineador. ¿Qué usamos? Yo me acuerdo. Esmalte, flúor. No sé si, estaba de acuerdo conmigo la Nati, que es la más experta, pero yo me acuerdo que uno usaba como el labial, era como más perlado, me acuerdo que era como Princeton. Claro, como perlado y como, no es cierto que sí. El rima en papel a cannes. El verde se llama satinado, que era el satinado, que es un brillo medio perlado que se usa en los labios y también en la sombra. Hoy día está permitido, pero está muy de moda también el labial mate, que son los sin brillo y que claramente duran más. Bueno, hoy día se salen con nada. La primaria era como, yo me acuerdo, vivía con nosotros un tiempo, mi prima vivía con nosotros, la vi, vivía ayer, que le mandó un besito y ella era promotora de Revlon y tenía una cuestión así, pero eran todos los labiales. Era un paraíso. Era un sueño, yo era un paraíso. Años 90, 15 años, yo decía, no puede ser. Pero yo me acuerdo que las uñas, era uno como de este color y era mate también. Esta canción, con esta canción yo hice mi casting para interferencia. ¿Eso? Hice una nota en una discoteca con el Rana, todavía me acuerdo del camarógrafo de Mega, con esta canción, The Rhythm of the Night. Esta canción fue la que hicimos con ese primer tape con el que yo quede para el programa. Y con respecto a lo que decía la Ale, les voy a comentar algo, pero antes tenemos un piso. ¿Qué dice la Fran? Ese lo amaba. Ahí dice, yo usaba labial pop love, sabor chocolate. ¡Los amados! ¡Los amados! Pero el pop love era el máximo. Había de chocolate y de sandía. Oye, yo al final te comía todo el labial. Era terrible. De hecho, todavía tengo una frutilla. Terminaba sin labial, sin nada en la cara, porque te comías toda la frutillita, el chocolate, todo. Pero también con respecto a lo que comentaba la Ale, también los labiales vuelven. ¡Qué buena! Oye, por ejemplo, ahora se usa mucho el labial gris, el labial negro, el labial azul. Si ves las tendencias, ahí vemos también, si ves las tendencias de Chloe y de Kylie y de todas las cadastras, ven colores que hoy día existen, que probablemente en el 2000 no se usaban, que es el negro, el gris, el azul, como que hay... Los colores mecánicos. ¿Puedo preguntar a la amiga que nos mandó o amigo que nos mandó eso? No sé, o lo sacaron de internet porque cuando era... Lo buscaban en internet a propósito de Twitter. Esto será una versión nueva porque cuando estaban de moda, no sé si ustedes se acuerdan, era el labial, tenía como una cosita que tú lo sacabas y para arriba así. Lo tirabas y no se abría con una tapa, sino que lo tirabas y para arriba. Y se había así como... Y yo no sabía. El de chocolate y el de sandera. El rimel de color pamela gran y lila. ¡Cielo! Y ahora se usa también. y a propósito de la viento... Y que te dejaba un grumo así. ¿No acuerdan otra cosa que estaba de moda en los 90, que tiene mucho que ver con esto? El Ray Filter, que uno lo ocupaba acá como... Lo ocupaba, te lo ponía y andaba con el Ray Filter y los labios blancos. ¡Qué cosa más! ¡Ea! ¡Pero un pato! No, yo tenía unas amigas que se echaban, así tenían chasquillas, se echaban laca, 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 laca y te juro, se quedaba así. Me quedaba así la chasquilla, la tenían como una hora y después se iba bajando, se iba bajando, se iba bajando, y se les quedaba finalmente... Oye, ¿Quién se ponía esto en la boca? ¿Quién se ponía esto en la boca? ¡Yo! ¡Esa! ¡Qué bonita! Oye, y en esa época la laca como que era de moda. Yo me acuerdo con mi amiga en la playa íbamos como, no sé, el disco y nos echábamos laca en el cuerpo porque era el mismo que se te echaba laca en los tutos. ¡Ah! Oye, no es un mito, de hecho, en los desfiles se usamos en toda la laca, por ejemplo, los desfiles de traje de baño, de esto estuve viendo hace poco fue la semana del traje de baño en Miami y se ponía laca y se ponía laca antes de los desfiles porque hace que la piel se vea más urgente y además tiene más brillo. Claro, pero después te bailes en el mar y empezás a chorrear. La laca era muy chica. Yo me acuerdo que siempre había una compañera que andaba como con una laca en la cartera o en el bolso o lo que anduviera trayendo. Dúo. Entonces cuando se empezaba a bajar, dúo se llamaba, claro, se empezaba a bajar, iba ahí al baño y en esa parte de las manos la bolsa de las manos y... Perdona que te interrumpa pero yo creo que las mujeres siempre tienen laca en la cartera, siempre tienen laca en la cartera. Tienen un enredo ahí. la cartera es la prenda más amada por las mujeres. Mañana revista M la última noticia, no te lo pierdas. Es muy chistoso, Osvaldo, la música era parte también de nuestra vida. Nosotros éramos de escolares, de enseñanza media, de algunos universitarios, íbamos heavy a fiestas de la U, del estadio, del colegio, del pedagógico. Yo creo que entre los 80 y los 90 se compartieron los One Hit Wonders al final. Cada dos grupos que tuvieron un solo éxito que nunca más pero son muy famosos como Hathaway. Corona igual sacó más temas pero igual, Corona igual tuvo un ritmo finalista y el tema más famoso. A propósito de One Hit Wonders, ¿quién se acuerda de esta canción? Si querés que yo te amé. ¿Se acuerdan que hace días molestamos a Michael Roldán que le escuchaba esto? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Saben quién vio el programa? Lo vio él. La Uriano. Cuéntala. Y nos escribió y nos dimos cuenta ¿sabes qué? ¿Qué? Que pasó de Niñito a Omanjá. Esto sí que es notable porque él mismo se propuso desde Allende los Andes, Argentina para estar en la pauta de intrusos. La Uriano quería salir de nuestro show. Nos escribió, se grabó y esto fue lo que pasó. ¿Qué tal? ¿Estamos viejos? La Uriano Astengo es el rubiecito argentino que nos conquistó a todas con solo 6 años y que fue la sensación en la década de los 90 junto a sus hermanos interpretando el kiosquito. Hoy tiene 23 años y en intrusos lo contactamos en exclusiva para saber qué ha sido de su vida en todo este tiempo. Hola, soy Laureano y yo era el líder del grupo Los Crayones que cantamos la canción del kiosquito que muchos se deben acordar en Chile. El trasandino actualmente está erradicado en Estocolmo, Suecia. Dejó atrás su faceta de cantante cumbianchero y hoy es un reconocido DJ y productor de música electrónica que hace giras por Europa y acumula éxito tras éxito. Desde los 16 años que me dedico a ser DJ de música electrónica un poco distinto a lo que hacíamos antes pero bueno nada yo quería mandar un saludo a toda la gente de Chile. Recordemos que Laureano saltó a la fama hace exactamente 18 años junto a Los Crayones en la televisión chilena una banda de cumbia que causó furor por el año 98 y que incluso fueron invitados al festival de Viña del Mar en donde ganaron una gaviota. Muchos, bueno muchos amigos muchos fans que nos quedaron mucha gente hasta el día de hoy durante todos estos años nos estuvieron agregando en Facebook comunicándonos que se acordaban de nosotros muy buena onda. La verdad que los recuerdos que tenemos de Chile son los mejores los mejores la verdad de las mejores dos giros que hicimos tantos festivales que visitamos tanto mucha gente que nos acogió gente que pasaron a ser amigos nuestros muy buenos amigos que hoy en día sigo teniendo en contacto con ellos quiero decirles que estoy súper emocionado porque se acabó esta gira que vamos a hacer en Chile para mostrarles lo que hago hoy en día un saludo muy grande a la gente de intrusos a los chicos del panel y espero que nos veamos muy pronto Chile un beso grande y sean buenos ¡Idolo! ¿Qué te parece esta nueva faceta de Laureano? ¿Cantaste alguna vez el kiosquito? ¡Bravo! ¡Qué tal! ¡Me encantaba! ¡Me encantaba! ¡Me encantaba! ¡Me encantaba! ¡Me encantaba! ¡Me encantaba! Además que me da mi querido Ovaldito yo le preguntaba a Ovaldo que despertó en música y le decía ¿estos gallos habrán sido tan populares en Argentina como lo fueron acá? Bueno, en Argentina sí fueron muy populares pero en todos los programas de televisión salían cantando este tema a propósito de One Hit Wonder el kiosquito probablemente haya sido el One Hit Wonder para nosotros ahí está Laureano que la verdad que era un tema bastante bonito la típica cumbia bichera argentina casi hace 20 años ¿Pero en qué año vino el festival? ¡Oye, espérame! Eso es lo que yo tengo la duda porque él dice habla del festival de Viña del Mar cuando lo tenía mega ¿se acuerdan? que ahí tenían harto grupo argentino y era como un ver como que hay un sitio no sé si lo que haces se llama google.cl quizá ahí podría ser a ver, espérate espérate no 098 Nati por favor hace 18 años ya tiene que haber sido el año 98 y era la época de mega porque mega está en realidad con Televisa de hecho yo creo que ahí que también era común que los artistas cuando iban obviamente cantaban como 10 veces este mismo tema me impresiona lo grande y está el hijo de Parca de verdad como ha crecido oye el abenso del cabro chico ah no es ah perdón me equivoco vemos ahí que Laureano sacó su disco en la nota sale la carátula de su disco él estará haciendo todavía cumbia villera porque la cumbia en la actualidad tiene como un revival en Argentina y en Uruguay y que se le llaman la cumbia cheta digamos que es una especie como de cumbia villera pero que es como bien de bien prendido como bien de de pachanga de eo 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 claro de pachanga es como más a veces uno es bien a veces uno por eso le dicen la cumbia cheta digamos porque son los grupos son como niños todos como medio rubios el potro de ese cumbia villera argentino que falleció fue muy popular el potro Rodrigo el Rodrigo si Rodrigo el potro pero no era cumbia villera esa era como más cumbia tropical pero ella no se dedica a cumbia villera no ya no se dedica a cumbia villera el cuarteto electrónica ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿hay mensajes? Karen Andrea dice termino laureano y pensar que me cargará la cancioncita del kiosco saludo vos en ofreceres el mejor y me casaría contigo gracias la canción era bien buena porque en el fondo era un niño que muchas gracias gracias guagua guagua markel anótalo 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 y ven del canal abre el debate y queremos encararlo también acá en intrusos ¿será que mucha gente en Chile al igual que ella piensa que las dueñas de casa debemos recibir un sueldo ¿cuánto es el sueldo? Ale va y hizo un estudio acerca de ese tema tenemos debate tenemos opiniones revisemos el informe vámoslo Ivette Vergara alzó la voz y fue clara para ella las dueñas de casa deben recibir un sueldo esto fue lo que dijo al diario La Cuarta las dueñas de casa deben recibir sueldo no hay gratificación económica para ella debiese existir sin duda alguna más allá de que son nuestra audiencia ellas son la base de todo la panelista de Mega asegura que esta es una gratificación más que justa es que muchos todavía dicen que las mujeres que se quedan en la casa no trabajan pero Ivette tiene claro que es en el hogar y con los hijos donde más se trabaja el trabajo dueña de casa es duro lo digo por experiencia no solo empatizamos con la dueña de casa tradicional sino también con las que son solteras separadas o las que no tienen hijos es que las labores de la casa son muy pesadas y poco valoradas además cuando una mujer decide dejar su trabajo remunerado para cuidar a los hijos y quedarse en la casa luego le cuesta mucho que el mundo laboral la acepte de vuelta así lo comentó Ivette yo represento a esas mujeres profesionales que se dedicaron mucho tiempo a creer a sus hijos dejaron la pega de lado durante harto tiempo y después les costó harto volver a encontrar trabajo son muchas las mujeres que trabajan en la casa sin recibir ninguna recompensa monetaria y si todas ellas decidieran irse a paro y dejar sus actividades ahí quedaría la embarrada y nos daríamos cuenta de todo lo que hacen un tiempo atrás un estudio español le puso precio a todo lo que hace una dueña de casa y calculó que su sueldo debería ser de 3.500 euros al mes es decir más de 1.800.000 pesos chilenos ¿tú estás de acuerdo con la propuesta de Ivette de que las dueñas de casa tengan un sueldo? me encanta este debate creo que participo ocupando el hashtag de hoy 13.500 euros era el cálculo que se hablaba ¿cuántos eran euros? ¿2.000.000 pesos? vamos a calcular 700 700 yo lo calculo mientras Michael Roldán la suma hay que calcular varias cosas y hay un viral muy bonito que el año pasado dio vuelta en internet era una petición una oferta laboral y llegaba la gente y le hacían una entrevista a través de Skype y la entrevista era a ver este trabajo es 24 horas al día este trabajo dura los 7 días de la semana este trabajo tú no te puedes enfermar en este trabajo tú tienes que estar dispuesto a que te griten dispuesto a que te mandonen todo el día ¿cierto? y la gente decía no, yo no quiero ese trabajo y además no te pagan y la gente decía yo no quiero ese trabajo me está explotando eso es como ser un esclavo de siglos pasados le decían no, pues el trabajo que te estoy escribiendo es el trabajo de ser mamá dueña de casa y justamente si tú evalúas déjame terminar la idea si evalúas todo esto en el fondo ni 500 ni un millón ni dos millones de pesos ni tres son suficientes para costear un trabajo que de verdad es 24 7 Michael bien cortito y súmale que con este trabajo tú también te vas de vacaciones porque cuando te vas de vacaciones te vas con la pega no, no tenés vacaciones lo que es más importante está ahí formándole el marco emocional espiritual valórico educacional a los hijos al futuro de Chile al mañana de nuestra patria y otro dato que es importante que es importante guardar para el futuro esto lo voy a esto es un poquito de fuga como en la película la película la película pensar en el futuro ¿cierto? guardar dinero para el futuro y eso es importante una persona que no tiene un sueldo estable probablemente tampoco puede guardar para su inmobilación ¿estáis cuántos son? 3.500 euros a ver 2.575.000 pesos bueno un palo y medio preguntémosle a las cabras en la casa ¿cuánta plata debería ser el sueldo de una dueña de casa? la ley ha tenido una cifra que estudió hace un rato es que yo hice un ejercicio para mujeres primero hace un tiempo cuando salió este artículo que es un marido que él dice en el fondo cuando deciden que su mujer se queda en la casa él valorizó su trabajo porque él sentía que su mujer necesitaba saber cuán importante era lo que estaba haciendo su labor entonces ¿qué hizo él? sacó ítem por ítem ¿cuánto costaba? hacer el aseo en la casa ¿cuánto costaba? cuidar a los hijos y además hacer las tareas con ellos o sea cada una de esas cosas las fue haciendo por separado tú puedes separar incluso hacer el amor tener un chef en la casa voy a hacer el amor también podría ser pero no no lo separo también podría ser planchar la ropa que también te lo cobran aparte en la calidad cuando tú contratas a una persona para que vaya a ser el aseo a tu casa lavar la ropa planchar la ropa son cosas distintas ¿cachai? el transporte el transporte justamente entonces yo hice todo eso y lo valoricé en plata chilena y me salió alrededor de 3 millones y medio de pesos o sea si tú vas valorizando pega por pega lo que hace una dueña de casa yo no estoy diciendo por supuesto que una mujer que decide o un hombre que decide quedarse en su casa porque efectivamente ¿cuánto tienes que pagarle a tu marido? yo yo le pago un sueldo ¿cachai? se cotiza y todo ¿ok? eso le va a importar 3 millones tiene que ver con la cotización al final tiene que ver con la mano de oro me encanta este tema y quiero leer a todo el público presente Michael Rolgin mira la Vale nos dicen nos cuenta su historia yo trabajo y soy dueña de casa doble pega es agotador toda la razón pues Vale no tenés derecho a enfermarte ojo la dueña de casa se puede enfermar porque se enferma igual tiene que cocinar igual tiene que lavar igual tiene que plantar no hay tiempo no hay fin de semana lo que decía Roberto en el fondo no tiene vacaciones si nosotros entendemos la génesis de las vacaciones como desconectarte de tus rutinas diarias las dueñas de casa no tienen vacaciones porque siguen preocupadas de los hijos aunque sea no sé en el litoral en Cancún seguís preocupada igual de los hijos ahora entiendo mi madre y dejáis de trabajar porque tenéis vacaciones igual tenéis dueña de casa o sea por ejemplo te caes en la casa pero igual tenéis que seguir haciendo las cosas si finalmente nunca descansáis ya pero valorizamos el trabajo ya y si esto ¿quién lo paga? ¿quién lo paga? eso es lo que yo pregunto ¿lo paga el Estado? ¿lo paga el marido? ¿lo debiera pagar el Estado? ¿por qué no pagamos? ¿por qué no pagamos? ¿por qué no pagamos? pero lo cuento Ale tú encuentras tangible posible tenemos problemas básicos reales claro es evidente que una persona por eso estoy tratando de explicar porque una persona que por ejemplo en nuestro caso fue porque incluso salía más caro tener una nana ¿no es cierto? que cuidara a los niños más el transporte escolar y todo ese tipo de cosas que Pablo se quedara en la casa entonces claro es prácticamente imposible lo que sí yo creo que aquí lo que tiene que quedar claro es la importancia del trabajo que hace se hace para eso la importancia del trabajo que hace un hombre o una mujer que deciden postergar su futuro laboral para quedarse en la casa cuidando a los niños o haciendo el aseo o las cosas que sea digamos todas las anteriores o alguna de esas y para que también mujeres y hombres hagamos lo mismo por igual que no tengamos roles diferenciados en ese sentido entonces es un tema que tiene que ver más que con algo real con una idea de que entendamos la importancia y lo que nos costaría está bueno el tema y queremos invitar a las cabras en la casa a que hablemos de plata seamos concretos la pregunta dice así ¿cuánta plata debería ser el sueldo de una dueña de casa? opina con nuestro hashtag intrusos power y tenemos en vivo cuando Jennifer Warner al regreso del corte muy rapidito no se cambia hay mucho tema tenemos en news tenemos premios tenemos sorpresas tenemos de todo todo esto en intrusos ya volvemos que nos va a servir a muchas mujeres a lo largo de Chile para cobrar su sueldo al marido y tenemos una micro 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 sección esto se llama Silicon Valley es bizarra eso rock we want a rock Ale querida has hecho un itemizado de todos los casos estamos haciendo item por item a que se dedicaría una dueña de casa en esto Michael y Natalie me están ayudando justamente estamos buscando a través de Google si usted tuviera que item por item buscar a alguien que le hiciera esto en la casa si no está la persona que decidió quedarse ahí para ayudar a toda la familia que tendríamos que hacer por ejemplo Natalie buscamos el item aseo así es llamé a nanachile.cl y me dijeron que por una jornada laboral una asesora del hogar cobra 20 o 25 mil pesos ese es el precio promedio aparte de la locomoción que tiene que estar incluida y eso el trabajo conforma la limpieza de la casa o sea planchar limpiar los muebles vidrios pero no incluye muchas veces la cocina y la comida perfecto entonces vamos a poner aseo más planchado al día ojo con eso sería 25 mil pesos porque tiene que ir la locomoción incluida al día ya me doblé la cocina entonces esa parte Michael Roldán llamó también a un servicio de cocina a domicilio que le dijeron así es llamé a A y G eventos que ellos hacen comidas a domicilio y coticé por un almuerzo para 5 personas ¿cierto? perfecto familia promedio 5 personas este almuerzo no incluye por supuesto ni los platos ni los manteles porque ellos también tienen un servicio donde incluyen eso pero vamos a pensar que en la casa hay platos hay manteles solo cocinar sin tomar en cuenta los elementos que se deben tener para la cocina los insumos que se yo brócoli y todo eso ellos cobran el chef porque va al chef y va un asistente 85 mil pesos 85 mil pesos demandan opciones de menú estamos hablando de un almuerzo para 5 personas un almuerzo con una familia pero súper gourmet a eso me refiero supongamos que es muy gourmet le vamos a bajar un poco y vamos a poner la mitad perdón por no llamar a toda la guía te digo una cosa hay inakab culinari instituto donde se estudia gastronomía ojo hay bolsa de trabajo donde chiquillos que están estudiando para cocineros para chef de repente pitutean haciendo cocina en algunas casas cuando tú no tienes un cumpleaños yo lo hice para un cumpleaños contraté a un estudiante tenemos un mensaje en tuit Roberto llámelo usted las doñas de casa se merecen como mínimo 500 lucas más un bono por cada festividad del año bien me parece oye que yo tengo un amigo como lo que decías tú que de verdad te lleva cocina también congelada pero preparada para la casa o sea tú la dejas en el freezer la sacas la metes al microondas y está listo ¿cuánto cuesta? ají gallina que rico ¿cómo se llama la primera? cocina mío cocina mío y creo que por plato que viene preparado que es para una persona cobra alrededor de 1500 2500 pesos por ahí pero para uno claro para uno pero son súper distintos porque yo dice uno justamente y la semana te dan los almuerzos toda la semana y la semana te costa 200 no perdón al mes 250 mil perdón hay una página hay una página que se llama Deli Premium también que tiene platos preparados que te los va a dejar a tu casa y lo mismo prendes el horno y está listo tenemos un tweet Deli Premium que buena vamos a notar todos esos datos Alecancino está con nosotros maldito nosotras tenemos el trabajo más difícil pero si me pagaran entre un millón o dos millones yo feliz pero lo gastaría con mis hijas exacto eso es supuesto que sí oye también de cierta manera las dueñas de casa son psicólogas porque tienen que ponerle el hombro a toda la familia o terapeuta familiar al marido o la esposa dependiendo de quién en el que se quedó a donde llega de la pega a los hijos que lo trataron mal en el colegio en fin mira a mí por lo menos mi experiencia personal digo yo entre 30 y 40 mil pesos la hora pero perdón ahí por qué no hacemos lo que hice Coco le dirán pero antes no existían las psicólogas por eso porque ahora psicólogas 80 lucas no mates el ejercicio Roberto estamos haciendo un ejercicio solamente eso lo hace la mamá en la casa 35 algo o 30 lucas la consulta 35 a cuál vaya ese es un psicólogo un mes no 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 los psicólogos oye no ser ignorantes los psicólogos los psiquiátricos 30 lucas lo consulta con padre 70 lucas oye no te gustó no te gustó tenemos más mensajes a ver Mati que está escribiendo ¿quién lo dice? sí jocelyn dice su mamá estudiante dueña de casa ahora me conformo con el mínimo dice jocelyn con el mínimo pero estamos dando a conocer que es bastante caro ser dueña de casa estamos valorizando lo que cuesta ser dueña de casa para que usted entienda más o menos lo que significa y profesor particular porque todas las mamás hacen las tareas con los hijos muchas veces en otros idiomas que no entiende porque el hijo está en un colegio y eso ramos vale mira por lo menos yo mi experiencia 13 lucas me vale a mí la hora mi hermana hace clases particular como entre 15 y 20 mil pesos 20 lucas en 15 la pueden llamar a 15 lucitas escuché mi profe porque me va a cobrar más y que escuche que escuche la mía para que me baje la tradición perdón ojo mi hermana hace clase en inglés ¿cachai? esta es clase de matemáticas sea la materia que sea es en inglés ya pero espérame eso es por un ramo ¿cierto? por un ramo por una hora o sea mínimo tendríamos la hora tenemos a Javiera con nosotros la Javi díselo así con mi mamá vendemos colación más ensalada 3 mil pesos mira casera en macul vamos vamos chayga chayga para calma que debería haber puesto ahí el número de teléfono alguna cuestión para que caiga el martes que almorzamos acá yo hablé con Junior cobra como 500 por evento entonces Junior Pedro 800 Junior Playboy Roberto no es Junior Playboy el Junior le hemos puesto a ir a pagar cuentas ese tipo de cosas ¿no? me equivoqué oye también de cierta manera las personas que se quedan en la casa son como Junior porque van a pagar las cuentas y llevan las cosas a la tintorería así que llevará un cocio ¿no? claro ¿cuánto gana un Junior? me imagino que ganará alrededor del sueldo mínimo más o menos 250 lucas al mes pongámosle mensual al niñito se le quedó el termo y se lo tiene que llevar al colegio exactamente y siempre la tarea que se las rebusque la marqueta eso es mensual y pusimos un chofer también porque también a veces muchas veces las mamás son las que van a buscar los niños al colegio lo van a dejar a las fiestas a los chaceres la cuestión no sé qué ¿no es cierto? ¿cuánto ganará un chofer? 300 300, 350 lucas mensual mensual más o menos ¿tenemos más mensajes en el Twitter? Mico en el Twitter dice debería ser 500 lucas porque las doñas porque las amas de casa dicen tienen más obligaciones que en cualquier otro trabajo saludos nos mandan a Mico ya ¿qué? lo leí bien ¿no? lo leí pésimo lo leí oye estamos ahora armando este puzzle ya alguien que bueno para las matemáticas no va a ser la sumatoria pero Ale estaba señalando algo muy pesante que es el horario de trabajo ¿cuál es el horario de trabajo de una dueña de casa? porque el horario de trabajo verdadero de una dueña de casa es 2400 oye Ale perdón pero a mí podría sumar una enfermera particular porque cuando los hijos están enfermos es la mamá quien está ahí con las friegas en el pecho con los remedios ahí se nos disparó ¿cuánto cuesta una enfermera en la casa? 30 35 30 lucas 30 lucas ¿y aria? y para decir a los políticos estos 24 7 no cuando prometen que trabajan 24 estos 24 7 y las vacaciones ¿qué vacaciones le vamos a dar a una dueña de casa? un mes por lo menos un mes de vacaciones nunca lo tienen pero nosotros no hay y le vamos a dar bono bono un bonito bono marzo le regalamos el disco de youtube bono marzo bono marzo bono por hijo aguinaldo ¿cuánto será? te cuento 80 lucas hasta el momento y llevamos el monto es 747 mil 500 pesos eso es lo que llevamos hasta el momento pero vamos a seguir sumando ahora si hay un ingeniero en twitter igual que lo sume porque acá somos puros periodistas son periodistas que es una actriz la pancha opaso dice lo siguiente me gusta ser dueña de casa porque tengo todo el tiempo para cuidar a mi hija y criarla a mi manera eso es muy lindo es rico ser dueña de casa el cómputo final entonces eso que no le hemos sumado ni los bonos ni las vacaciones una de esas cosas mensualmente 747 mil oye mínimo mínimo una vez la persona hace la limpieza de casa ah una vez a las semanas claro no una vez al mes lo considero ah pero pero nada una vez al mes pero nada por favor la nico ah no yo creo que arriba un paquito arriba doble doble ayúdeme ayúdeme lo que pasa es que el junior y el chofer lo consideran un mensual pero claramente la psicóloga quizás tiene que ir una vez a la semana 25 25 lucas son 20 días por lo menos y decorador 500 lucas mínimos esto estamos pensando que solo va a trabajar de lunes a viernes cachas más la cocina ya lo vamos a dejar suponte que como la amiga que dijo que 3 lucas costaba la colación son 3 lucas por 30 pero para comer uno nomás somos 5 en la casa son 15 no para comer 5 para comer 5 entonces son 15 lucas bueno resultó más o menos 2 millones igual 4 igual a 50 4 que la suma y la manda por twitter alarma la psicóloga puede ser una vez al mes no no una vez al mes dos meses al mes 70 lucas dos meses al mes solamente uno a la semana o sea uno al mes son 700 y tantas lucas Estamos tratando de redondear y es cercano al palo. ¿Dónde está Carmen Fernández? Ahora sí vamos a hacer esto. Marquemos los totales. Son 100. 450. 450. Más. 70. Más. 50. 30. Justo Margalé le mandó un beso. 60. Y el voto. Ábrete. 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 1 millón 740 mil pesos mensuales. Qué lindo sería soñar no cuenta nada. La Picarra de Síri con va y un aplauso, oh! Vos te no No te deberías dejar de leer a todo el cómputo Como en la teletronco Esto es para que entendamos Lo que vale ser dueño Chiquillos Marta Sánchez está en nuestro país La ídola de la marcha Madrileña Está como quede Marta Sánchez Toca el sábado el Club Chocolate El equipo de intrusos El equipo de intrusos Conversamos Qué bien hacer a Chile Qué pretende sembrar en este viaje Marta Sánchez ¿Se acuerdan de Desesperada? ¿Y de arena y sol? Nos vinimos a la conferencia de prensa De Marta Sánchez Este 30 de julio en nuestro país Todos los detalles por supuesto En intrusos Chiquilla aquí estoy escondida Porque resulta que las normas de seguridad Son súper súper heavy con la Marta Sánchez Así que voy a hacer todo Y me la voy a jugar Para lograr sacarle una cuña A la gran Marta Sánchez Vamos a ver Venga, 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 venga Aquí pueden ver dónde se va a poner toda la prensa Y vas a ser la telonera de Marta Sánchez No, Felipo Cuando me dijeron que podía hacerlo Y que aparte ella tenía toda la disposición Me imagino que es un gran honor Porque igual como que nosotros estuvimos en los 90 Juzgando sus clásicos Y ahora tú poder estar en el escenario con ella es un gran orgullo Sí, claro que sí Y aparte que ella es un ícono de la música pop Marta, Marta Aquí podemos ver, chiquillos, la llegada de Marta Sánchez Que ha causado gran expectación Porque hay mucha, mucha prensa Martita, hola Bueno, realmente no es un show como tal Mis conciertos duran una hora cincuenta minutos Y este pues son seis canciones Y es una pincelada en un sábado para la discoteca Divino Y no es mi show, es una visita, digamos Marta, entonces, ¿cuándo planeas venir a Chile Para hacer un concierto más grande, más masivo con tus fans? Bueno, hace mucho que no vengo O sea, es mi deseo, pues quizás venir con mi banda entera A principios de año Y también me gustaría mucho volver a visitar el festival de Viña del Mar Marta, Marta Hola Somos de un programa chileno Queríamos pedirte un saludito Después de toda la lucha que hicimos estamos con la gran Marta Sánchez ¿Cómo estás? Muy bien Oye, te queremos decir que allá en el público de Intruso Tenemos a muchas chiquillas que son fans tuyas Así que, ¿le podrías mandar un saludito para mí? Claro, un beso muy fuerte a todos mis seguidores de Chile ¿Y qué vamos a esperar en este concierto? Son unas canciones que vengo a cantar en remix De unos éxitos de mi carrera para la discoteca en exclusiva ¿Y qué te parece la presentación de Marta Sánchez hoy? A mí me parece que es una buena oportunidad de reconciliarse con un público Porque obviamente eran muchos años desde la última vez que estuvo en este país ¿Y tú vas a ir a verlo o no? ¿Tú qué crees? No sé, por eso te estoy preguntando Mira, dos días antes de que llegasen a Santiago ya estábamos whatsappeando Porque yo la conocí hace muchos años Ah, o sea, son amigos íntimos ustedes dos No íntimos Pero son amigos Son amigos Y yo creo que está dando la oportunidad de que la gente la descubra La redescubra y la siga disfrutando Estoy con Cristiano y Gonzalo Que son dos de los fans que vinieron hoy a ver a Martita ¿Qué te pareció ver Laura en Gloria y Majestad después de 18 años fuera de nuestro país? Bueno, súper emocionado porque yo no tenía el gusto de conocerla en vivo Estaba mina, ¿o no? Mina, minísima, realmente está hecha a mano Ella ya ha pasado mucho tiempo que no era Chile La última vez fue para el Festival de Viña del Mar para el 97 Y ya hice una buena alternativa para que escuchen buena música Y ella también muestre todo lo grandioso que es el show y todo lo que explica ¿Qué onda? Yo le decía a un maldito que Marta Sánchez ¿Qué pasó con ella, con la música? Tú me hablabas de Ole Ole, de su fama Bueno, en los años 80 Marta Sánchez fue parte del grupo Ole Ole También de donde vino el Festival de Viña incluso Y también después en el año 93 lanzó su carrera solista Con probablemente el disco más exitoso de su carrera que se llamaba Mujer Ahí venía el single Desesperada Es un single que todos nosotros conocemos Y también venía otro sencillo más que también fue muy exitoso Que se llamaba Arena y Sol Que probablemente, y todos los hombres lo recordamos Disculpe que diga hombre, digamos porque lo recordamos por un increíble video Lo estaba viendo en la nota Y nos marcó nuestra adolescencia y todo lo demás Oye, Jorge, ¿quién es el video? A Marta Sánchez está estupenda Ahora, ojo, porque Marta Sánchez Marta Sánchez viene a ese video Arena y Sol Oye, ¿tú sabes qué Marta Sánchez le decían el árbol sin peras? ¿Por qué? Porque estaba desesperado Michael Roldán, gracias por venir Estaríamos viéndonos por ahí por agosto Perdón Un abrazo Un abrazo Pidiendo a mi era bueno Oye, chiste mal Te vamos a perdonar por esta vez Oye, ahora que cambió identidad ya no es Baby Ahora que es Michael le está poniendo en P Oye, para cerrar un poquito la vibración A ver, Marta Sánchez viene a Divino Luego de, bueno, esto se ha hecho un noventero Obviamente ella viene Y lo explica en la nota Viene con remixes de sus canciones Lo cual me parece bastante interesante Sobre todo cuando ella viene a una discoteca gay Digamos, donde la música que predomina es la música electrónica Me parece que ella va a hacer este tipo de crossover Entre su música y también la música actual El último éxito de Marta Sánchez Fue en los años 2000 Hace muy poquito Junto a Carlos Baute se llamaba Colgando Oye, pero tú Oye, pero tú A ella una vez le vincularon con Iván Saburano Si no me equivoco o no O estoy perdido Oye, el cagüimano de Roberto Yo sé que era Madonna una Que Madonna cuando Saburano jugaba en Italia Dijo que se le haría chupete Especialmente después del Mundial de Francia Pero estoy seguro que también Cuando él estaba en el Real Madrid Parece o no Puede ser o no Y ahí se parece un poco a Janine Valdez Oye, algo le parece a Oriana Así como que a Oriana yo creo que le copia un poco Este es mi aporte del día de hoy Sí Yo me acuerdo que Puede haber sido un capítulo de hoy al lunes Puede hacer Preguntamos a la voz en off Que siempre todos lo saben Que hayan estado los dos de invitado Pero Quizás estoy equivocado Quizás me estoy mandando un plato a Edu Estoy buscando acá en archivo Y por lo menos no me parece vinculado Más allá de Marta Sánchez Que le entregó un trofeo a Pichichi Zamorano El año 2013 Ah, quizás no encuentro como… ¿2013? ¿Cuál? ¿2013? 2013 sale el video Por lo menos 6 de abril del 2013 ¿Puede ser que 2013 fue a Sentry and You are Trump? Sí, pero lo mejor es un trofeo No, estoy hablando de un premio Que lo único que… Fue cuando salió goleador de la liga española Buena piel, yo creo, Nati Muy buena hidratación Buenos tratamientos Buena cirujano Buen botox Es impresionante Buen botox, sí Es impresionante La vimos hace tantos años atrás Y ahora está mejor Yo también Así hay que hacer Chiquilla Ir mejorando con el paso del tiempo Como el vino ¿Qué pasa? 14 horas en punto Y quiero jugar a las adivinanzas Atención ¿Sabían que hay una actriz en Mega? Ya Que sé, por favor Que está en una tene serie muy exitosa Ya Pero antes de actuar Póstulo a Miss Universo ¿Miss Universo? No Sí, lo sabía Le gustaría saber ¿De quién estoy hablando? Sí Es un nuevo talento Es un rostro nuevo ¿Quieren ver la historia de esta chiquilla Que todo el mundo conoce Porque está en una cuestión que le va realmente increíble? ¿Sí? A la vuelta a esta pausa comercial No se cae, vamos Ya volvemos Al tiro Intrusos Ya volvemos La teleserie que roba suspiros Hoy en las tardes Es Te doy la vida Y dentro de sus personajes Hay una chica que llama profundamente la atención Hablamos de Carmen Zavala La joven promesa de la actuación Encanta con Gabriela ¿Me creerías que antes de estar en Mega Participó en Miss Universo Chile? Carmen por estos días Goza de la fama Por su personaje Gabriela Quien mantiene una relación con Samuel Garrido Interpretado por el actor Etienne Y tienen esos pololeos de distintas clases sociales Que tanto nos gustan Pero antes de aparecer en las teleseries de la tarde Carmen participó del concurso Miss Universo Chile en 2011 Donde compartió junto a María Jesús Matei Si bien no le fue muy bien en el concurso Ya que ni siquiera estuvo entre las cinco finalistas Ganó como mi simpatía No sé muy bien por qué llegué ahí Pero llegué Y fue una experiencia que me ayudó Para sacarme a los tres juicios Una experiencia nueva Diferente Y muy linda Pero no solo tuvo una fugaz participación En este concurso de belleza Ya que la tele la viene buscando desde antes En 2008 participó en El Bloque de la Feña Aquella serie protagonizada por Denis Rosenthal Donde Carmen personificaba a la amiga perna De Piensa Feña Piensa Pero su gran salto Fue cuando ingresó a la Academia de Actuación de Mega Al mando de Moira Miller Lo que la llevó a hoy lucirse en Te doy la vida ¿Te gusta Carmen Zavala? ¿Crees que se roba la atención en la teleserie? Ahí estaba el informe La verdad es que muy interesante Lo que pasa con esta maquinaria También del mundo de las escuelas de talento Digamos El lograr salir a tener un rol en una teleserie El caso de ella Pasó por un concurso de belleza Luego salta a la televisión Pero también en la escuela de talento También en la escuela de talento Porque ella ingresa el año 2014 A esta escuela de Moira Miller Justamente en Mega Ella pasó Estuvo en Cartas para Mujer Actriz egresada de la Universidad Mayor Estuvo en el blog de la feña Como decía la nota Pero ella a Mega llega A través de esta escuela de actuación De Moira Miller El año 2014 Y ahí es cuando hacen todo este proceso Que ya les vamos a detallar Que es bien interesante Y llega a esta teleserie Te doy la vida Donde tiene una de las parejas Más importantes de esta teleserie Y la chica Aparte de Linda Es muy muy talentosa Oye, acá también estamos viendo Una renovación Rostros nuevos Que también están teniendo la posibilidad Y lo hablábamos en Pauta Como la democratización del talento Hoy en día No solo los concursos Hoy en día Permiten que la gente Entra a la tele Sino que YouTube El tener también La posibilidad de ir a la escuela Y me parece súper interesante Súper, súper, súper interesante Que los rostros sean distintos ¿No es cierto? Y que vayamos justamente Abramos el espectro Y veamos Porque en Chile Hay muchísimo talento Hay muchas personas Que se dedican al arte Sus distintas formas Más, ¿no es cierto? Y especialmente la actuación Y me parece Que estamos hablando ahora ¿No es cierto? Y me parece que es bonito Ver que hay otras personas Que tienen la posibilidad Mientras más teleseries tengamos La industria crece también Y eso es bueno para todos Para los actores Que están en pantalla Bueno, también para los que hacen La cámara, ¿no es cierto? Los que hacen dirección Para todos Los maquilladores En fin Todos los que se trabajan En una producción Que es mucha gente Los guionistas también Tenemos mucho talento En nuestro país Y es muy bueno Que le den la oportunidad A los nuevos Fue mucho rato Que como que yo sentía Que nos quedábamos ahí Y nos quedábamos ¿Pero sabés qué? Yo estuve en TDN Cuando estaba este Como espacio Para nuevos talentos Que hacía la Moira Miller Como decía Michael Y efectivamente tuve Y a todos Como estos Que hoy día Es como la generación Lo mismo que ocurrió En el fútbol Como que salieron Varios De una Porque generalmente Son como 20, 30 Me acuerdo Uno veía pollitos A Jorge Arecheta A la Josefina Fidol Con Matías ¿Cómo se llama? Asler Asler Entre otros Que fueron apareciendo Nico Yarsun Y creo que esta generación Como que partió en TDN La rompió Ahí yo estábamos Con Josefina Y decía Yo cuando hice Esta teleserie de noche Esta Alguien te mira Creo si no me equivoco No podíamos salir Me decía O sea Dentro de todo Como que esto Que ha pasado en mi carrera Que hoy día estoy más viola Igual me gusta Me decía Roberto de verdad Yo iba a un lado a bailar Y no podía Era imposible ¿Cachai? Oye pero acá hay todo un tema Que hemos estado hablando Nuestros productores ejecutivos Nos decían en la mañana Que han salido Lo voy a decir literal 23 rostros En megas Se han puesto al aire Entre niños Adolescentes Rostros nuevos A través de estas escuelas De talento ¿Qué tienes que decir Acerca de esto? 23 nuevos rostros Solamente de esta escuela De Moira Desde Mega Una escuela que lleva Bien poquito rato O sea partió Meses antes Un tiempo antes De Pituca sin Luca Estamos hablando De dos años Sí pues pero Solo en Mega Han sacado en su rostro No tomando cuenta Los de Mega Perdona que me pregunte algo ¿Tú estudiste en alguna En Canal 3 empezó La escuela de talento Hace mucho tiempo Y en TVN también Yo fui a la escuela de talento En TVN el año 98 Saludos a Susy Fischkin Que también Con la Claudia Berger Jaime Colón Que estaba en Giliac ¿Tú fuiste a una escuela De talento? Que fui a escuelas de talento A un curso de vistas A como 2400 casting Claro porque Pierde fuerza El pituto Con esto ¿Cierto? El pituto Que es tan nombrado Mencionado Tenemos una palabra Que le hace tributo Al contacto Que tienes Para poder llegar A un trabajo Y me parece muy bien Que la meritocracia Meritocracia Tome fuerza en esto Que en el fondo Las personas que tienen ganas Puedan llegar a un puesto de trabajo Porque tienen talento Una cosa es llegar Y la otra es mantener Quiero invitar al señor Michael Roldán Con esta música Que separe Y que ocupe El centro del proseño Porque entiendo Michael Roldán Informe especial Tienes un informe especial De cómo funciona La máquina De nuevos actores De Mega Cuéntamelo todo Se habla mucho De esta nueva maquinaria De Mega De esta escuela Que se dedica A preparar Nuevos rostros Nuevos actores Pero el equipo De producción De intrusos Y todos nosotros Tenemos absolutamente Cada detalle De cómo funciona Esta máquina Cómo se puede ingresar Cuántas horas diarias Están estudiando Pregunta que todos Nos hacemos ¿Les pagan O no les pagan Mientras están Buena pregunta ¿Cuál es el horario? ¿Cuántas horas están? Luego de pasar Por la escuela Por ejemplo ¿Quién los selecciona Para las teleseries? Tu amiga Estás estudiando teatro Y quieres ingresar A esta maquinaria De estrellas De Mega Te contamos todo Y el sueldo Luego de una Pensa comercial No, pero No, no, no Por favor Esto es el club Sí Muchísimas Y el sueldo Y el sueldo Y el sueldo Y el sueldo Te doy la vida Y varios rostros Los 23 rostros Salidos de esta escuela De Mega Ustedes saben que esto Es un proceso Que primero va Moira Y un equipo A distintas escuelas De teatro Y empieza a seleccionar ¿Ya? Selecciona un máximo De entre 10 A 15 alumnos Por temporada No son más de 15 Las temporadas Duran aproximadamente 4 meses Pero lo curioso Es que todos los meses Moira va Con todos los alumnos Y hacen una especie De presentación A la plana ejecutiva De Mega Y a la directora ejecutiva Del área dramática Ya Y ahí son ellos Obviamente Conversando con Moira Siempre Quienes seleccionan A las personas En una especie De casting Que realizan Una vez al mes Un examen Un examen Muy bien Puede ser un examen De teatro Estas clases Son de lunes A viernes En el horario De las 9 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Pero no es poco Y les pagan Una especie De sueldo simbólico Les pagan Un sueldo simbólico ¿Cómo hacen un niño Que va al colegio Con la niña de ámbar? ¿Cómo lo hacen? Yo tengo la información Por lo general Yo eres coaching ¿O no? Sí Los niños Les hacen grabar Las escenas Después de clases Y han arreglado Todo lo que El rotero Sí El rotero De las escenas Para que estos niños Puedan ir al colegio Y a las 4 de la tarde Tienen que estar en el canal Y todas las escenas De los niños Se graban en las tardes Y en el caso De la escuela En sí En ese caso De ámbar también Cuando se habla La escuela de niños Tienen un coaching personal Que se adapta Justamente a los horarios Y principalmente Cuando se les hacen Estas clases a los niños Son en las épocas Que ellos están En vacaciones de verano Una escuela Que funciona De lunes a viernes De 9 a 4 De 9 a 4 de la tarde Y en vivo 4 meses aproximadamente Y les pagan Un sueldo simbólico Esa es la maquinaria Que ha sacado Ya en Mega 23 Yo tuve información Perdón Michael Tuve información De que si alguien Siente que su hijo O su hija Tiene talento Como factual Se puede mandar un video A la área dramática Ah mira Haciendo uno mismo Oje Y si es que la Moira Es seca Te juro que la Moira Es demasiado Aparte es carismática Es buena onda O sea ella tiene Muy buena cercanía Con los niños Es muy muy carismática Como una suerte Marcelo Bielsa De los actos Lo que yo sé también Es que Mega es como el Barcelona Del fútbol Está sacando una buena cantera Oye Esa del fútbol Perdón En otros canales También se hace esto Ojo A todos los que son No sé De repente actores Y están haciendo alguna obra Que de repente Se sienten frustrados Las desapariciones Investigación La verdad que es un misterio Que no termina Hasta el último capítulo Es una serie que envicia Toda la gente Que ha visto Stranger Things Parte en el primer capítulo Y no puede terminar de verlo Osvaldo ¿Se parece a algo Que hayamos visto antes? Me nació esta pregunta No sé por qué Se parece a muchas cosas Nati De hecho se parece A tantas cosas Que de repente Han hecho como mix De muchas series Y películas Que se parecen a Stranger Things Pero más allá de eso Se parece Bueno Podemos decir que se parece A Twin Peaks Por el misterio De la desaparición De alguien Se parece también a ET Porque tiene niños Participando Se parece también a La dimensión desconocida Encuentro cercano Del tercer tipo De Spielberg Tiene mucha influencia De J.G. Abrams En Super 8 Una película año 2000 Pero también tiene influencia ¿El dulce? No, me refiero a Super 8 Porque tiene que ver Con niños Detrás de un misterio gigante Y también Yo no la he visto Como Osvaldo Sin embargo Si he leído varias cosas Y tiene que ver Mucho también Con la memorabilia Totalmente Lo que a nosotros Nos trae recuerdos Porque está basada Es como en los años 80 En los 86 En los 86 específicamente Entonces Por ejemplo Todos los que fuimos Éramos niños En los 80 En los 86 Que ya tenía 11 años Yo tenía 83 8 años tenía Imagínate Pero tiene que ver Con esas películas Como Los Goonies Esas películas Que eran como De grupos de amigos ET También ¿Cómo se llamaba esa que? Los Goonies No, pero ya lo dije Cuenta conmigo Cuenta conmigo Stand by me Stand by me Tiene que ver con eso Tiene mucha influencia De eso De Steven Spielberg ¿No es cierto? Y de la serie de terror De los años 80 Entonces Tiene eso de memorabilia Y a eso Súmale Que tiene a Winona Ryder Que la trae de vuelta ¿No es cierto? A la actuación Y que Quienes Crecimos en los 80 Y en los 90 Éramos jóvenes La teníamos como una ídol Mi querido Valdo Yo sé que tú preparaste Este tema Porque no solamente Son exitosos En Netflix Sino que también En las redes sociales Sí, pues por ejemplo Onze Una de las chicas De Stonehenge Los que han visto Me entienden Quien es Onze Es Millie Bobby Brown Y tiene un Instagram Donde sube fotos De la serie Que es lo más maravilloso Para un fan Poder ver a los actores Fuera de su rol Y ahí tenemos el Instagram De Millie Bobby Brown Que lo estamos revisando Mira, ahí está ella Que es Onze Una chica que tuvo Que rapar su cabello Ella tiene solamente No sé Tuvo que rapar su cabello Para poder ser parte De la serie De hecho es más Para esta serie Para esta serie De hecho es más Ella es la primera vez Que actúa en una serie Y ella fue elegida Solamente por el hecho Que quiso cortarse el pelo El resto de las candidatas No quería rapar Oye, perdón Yo lo leí Y ella Ella tampoco quería Y sus papás Eran los que menos querían Claro Querían que se rapara Y le tuvieron que mostrar Algunas fotografías De Mad Max Y ahí el look De Charlize Theron Y ahí ella dijo Que bueno Quiero verla ¿Quién es la que maneja De Instagram? Quiero verla A los once años Wow Me encantó Esto internacional Me encanta Que atravesemos A otras plataformas Véanla por favor Está en Netflix Desde el 15 de julio Véanla Es increíble Me la van a agradecer después Chiquillos Ponernos de pie todos Para agradecerle al público Gracias por la sintonía Gracias por acompañarnos Mañana nos encontramos Último día Nadie se enoja Chao Cuídense Estén felices Sounds like a good time For sure You know Let's see Heo 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 Heo